porque es un programa sano, es un programa limpio bonito, es un programa ingenuo o sea, él es un tipo que es muy... y su staff pero así, como muy low profile o sea, él te lleva y entonces de repente empieza a imitar voces y todo y después te pasa me encanta, me encanta y ganamos para posar lo que venden son las fotografías no la presencia porque no podemos estar en el mundo entero, y es verdad una revista así, que te he impactado de quiénes sirven o sea, un señor que me hace reír lo conozco desde que llegué al país pero cuando me siento con él y comienzo a hablar de cultura general y todo lo demás tiene tanta información y datos curiosos de cosas que por lo menos en el caso de Venezuela que son muy de allá, que no salieron de ahí que se mantuvieron allí y él me lo toca con una naturalidad yo digo, ¿en serio? ¿El dueño le reclama como tú dejas idiota? y él le decía, oye, pero el único que deja rating aquí es él yo no sé déjalo, déjalo, que haga sus estupideces es imponente como él es señores, tenemos un nuevo presidente erecto nuevo presidente erecto de Venezuela y por ahí se va o como para decirle, dije espérate, un cuento que o sea, el junior yo creo que influenció mucho Nicolás Maduro Acompañen a este servidor a Neody Santos a Genya Tejeda y a Enrique Crespo en esta conversación en donde van a fluir temas de poder temas de ocio temas internacionales en fin acompañados de una sobremesa así que vamos a hacer esto bien relax Enrique, me acabo de enterar que le han eliminado la cuenta de Esto No Es Radio a Santiago Matías correcto pero la cuenta en su totalidad o solamente para Venezuela no, la cuenta en la totalidad el programa Esto No Es Radio tiene su canal de YouTube ellos se transmiten por por la frecuencia modulada pero también por YouTube y el canal tenía un millón de suscriptores y fue hoy a las 6 de la mañana fue eliminada le llegó un correo electrónico a quienes manejan este canal donde Google informaba de que habían transgredido algunos se habían pasado el límite con respecto a unos comentarios que había hecho Ramón Tolentino hablando y especificando en la situación en la que se encuentran los detenidos o presos políticos las torturas que están recibiendo él detalló una serie de información que él tiene en este caso Tolentino y esta información llegó a Venezuela aparentemente o no aparentemente molestó al oficialismo y entonces el canal fue suspendido tumbado le llegó un informe a Santiago Matías y a todo el equipo ellos tienen la información de quienes fueron a qué hora de qué parte de Venezuela tienen toda la información y el origen de quiénes fueron y el por qué ellos tuvieron que crear un canal alterno que se llama Esto no es radio SOS que comenzó a funcionar a partir de hoy mientras entran en el combate legal de ser o no devuelto al canal Esto no es radio Me da la impresión de que puede que venga a ocurrir recuerda lo que pasó con Uber con las plataformas de taxistas en los diferentes países hubo una resistencia se va a abrir una brecha quizá no en el inmediato una posibilidad de que otras plataformas se empoderen porque YouTube hasta ahora está top Sí ¿verdad? Y hay una franca competencia con otras relativas características con otras aplicaciones que sí los short videos ¿verdad? Correcto que con Instagram que TikTok TikTok ahora le lleva a la milla por el tema de la duración de los videos tú puedes mientras más contenido mientras más largo sea es mucho mejor Entonces es como que tienen competencias con las diferentes limitantes Ah, la brechita aquí la brechita allá Pero ¿y si se diese la posibilidad de una de una super mega plataforma que venga a destronar a YouTube porque a todas luces porque esto no es la primera vez que pasa que pasa eso pero a todas luces eso va a generar tal picor porque entonces también tiene que ver con el tema de la monetización el alcance con el contenido es decir eso afecta diametralmente pues el equipo ¿verdad? la marca la empresa whatever Lo que pasa es que aquí tenemos muy poca educación con respecto a eso Yo tengo tiempo diciendo señores no te creas dueño de nada yo tú no te perteneces igual que tampoco te creas porque tienes tantos millones de seguidores te creas te creas un superhéroe Instagram no es tuyo tú cometes o infringes y automáticamente te suspenden armas un escándalo y hasta se deprimen yo conozco personas que me han suspendido cuentas y se deprimen yo le digo ¿pero por qué te deprimes? por algo que no es tuyo lo que es tuyo es el contenido que has creado pero lo publicas a través de algo que no es tuyo no y hay gente que no genera un backup y pierde todo es lamentable te paga para que suma tu contenido exactamente en ese aspecto yo siempre he entendido que por eso que yo le doy tanto poder a los medios tradicionales que sigue siendo al final la fuente para estos medios digitales pero por lo menos yo estoy sospechando desde hace algún tiempo porque ya lo viví en Venezuela hace muchos años no en carne propia pero sí a través de diversos amigos míos periodistas de que si cometes para un sector cometes un error o dices algo que quizá les moleste o transgreda pues te suspenden y te lo eliminan yo hoy hablé con Capricornio TV que también es un encargado de hacer bastante contenido para YouTube y él dice que tuvo problemas cuando fue a Cuba o sea y cuando fue a Miami quedó impresionado con la receptividad y le pregunté tú irías a Venezuela a hacer lo mismo que hiciste en Cuba para me dice lo que pasa es que tengo dos corresponsales allá pero no hay garantía de que yo de que yo pueda entrar y pueda salir sabes que hay una brecha interesante con lo que tú planteas entonces tú crees que haya un comeback del boom de los medios tradicionales bueno tan así es que vi estuve viendo un periódico este norteamericano que decían que se disparó la venta de los celulares Nokia que son los famosos maquitos como le decimos aquí verdad los teléfonos estos prácticamente análogos que no son no tienen inteligencia precisamente porque están evitando esto porque esto te está traiendo primeros problemas de fraude segundo de espionaje entonces te dispara la venta de estos teléfonos pequeñitos Nokia ahí te das cuenta de que si hay un comeback y ya por ahí empezamos entonces pero lo que pasa es que no lo dicen ahora viene el bombardeo con el iPhone 16 sí pero entonces yo yo comprendo y creo particularmente que yo creo mucho más en lo que se hace antes que lo de ahora y un tema también con los smartphones no importa de qué plataforma que se sobrecalienta incluso si tú no lo estás usando no sería eso sospechoso todo sospechoso no sospechoso en el sentido de que eso sería que están usando remotamente el yo estaba viendo en mi casa una serie de Netflix no exacto mira yo estaba viendo una serie de Netflix que se llama La Herencia sumamente interesante si no la han visto tienen que verla donde se habla de todo tipo de herencia no nada más a nivel económico y toda la maldición que genera heredar algo que no te pertenece o que no trabajaste pero creo que era como esotérica algo como no 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 yo vi algo parecido herencia en cuanto a lo familiar en cuanto a lo económico todo en cuanto hasta lo intelectual y comenzó a salirme cosas en el teléfono de La Herencia ah sí sí eso siempre ha pasado principalmente con Google YouTube es que tú buscas yo no he abierto la boca yo pongo mi serie y de repente me comienzan a bombardear incluso en el G-Talk antes que estaba el G-Talk entonces tú de una vez que te hablabas Enrique quita Alexa quita todo eso o sea tú tienes una persona allí sí y aunque uno no hable de nada realmente interesante o peligroso igual molesta caramba y uno quiere eximirse de no caer en la ola conspiracionista y no sé qué pero es que el tiempo va poniendo como las cosas en su lugar entonces como que de tanto verdad sucederse hay varios elementos que tú dices pero ven acá esas eventualidades no son no son coincidencias no puede ser tan constante tan aquí está pasando algo abre los ojos entonces va a llegar un punto en que la verdad es que los mismos gobiernos van a tener que ser responsables y no permitir la hegemonía de esas bases de digamoslo así de operación que tienen que ver con gobiernos de otros gobiernos federales déjame déjame tomarlo ahí en ese punto que acabas de plantear porque precisamente ese es el punto en el cual nosotros como seres humanos y como civilización fracasamos los gobiernos existen no vamos a plantear que se eliminen tienen una función por ejemplo efectivamente se requiere el monopolio de la violencia se requiere cierto grado de por ejemplo asistencia social porque ciertamente ningún sistema puede garantizar que todas las personas puedan abastecerse por sí mismas fruto de su esfuerzo de su trabajo ahora bien delegar todo en el gobierno es nuestro gran error como seres humanos tenemos que comprender que un estado le da vida a un gobierno pero a ese gobierno le dan vida seres humanos y así como nosotros en la empresa o en el trabajo o en nuestro proyecto de vida desarrollamos una ambición que nos permite llegar a cierto nivel sin escrúpulo ¿no? y que nos permite en buen dominicano volarle la cabeza a quien sea adivina qué en el gobierno quienes hacen gestión de estado no se suprimen de esas ambiciones de esos humanos apetitos por el hecho de que supuestamente tienen el deber moral de sacrificarse por ti no son seres humanos y todas las falencias y virtudes que tú tienes como individuo allí también se despliegan por eso es que existe un refrán que nunca antes Genja nunca después Enrique fue más acertado el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente sospecho que fue por eso que el gran historiador clásico Arnold Toynbee dijo lo siguiente veo que hay una tendencia histórica hacia la conformación de un gobierno mundial y él estudió en sentido amplio la historia pero dijo inmediatamente después ahora bien en el momento que nos aboquemos a la instauración de un gobierno mundial entraremos a una fase de degeneración absoluta de la civilización humana yo entiendo que él tuvo razón correcto pero a ver efectivamente el universo no le gusta el vacío hay una parte de ese vacío nuestro constructo social el resultado de nuestro constructo social que son los gobiernos en algunas partes son regímenes en otras partes son democracias como la nuestra esto es lo que tenemos o sea nosotros nos toca enmendar porque que tú sugerirías porque no podemos ser generalistas en teoría o sea tienes razón pero en la praxis esto es lo que nos toca yo no apelo a una resolución ni siquiera relativa pero sí a una tensión y es por esto que abordar el tema de la libertad de expresión de la confidencialidad de la privacidad de la de la injerencia de otros gobiernos hasta ahora es como lo que podemos hacer hay un dicho que dice si tu mal no tiene cura de que te apuras y si tiene cura de que te apuras entonces ok aquí no vemos la cura pero por lo menos podemos solventar y solventando de a poco alguna falencia porque si no vamos a caer en tremendo cinismo y en tremenda frivolidad porque tú vas a decir si yo no puedo pues mejor no hago nada porque también dice que no hay remedio que la enfermedad es que a veces también depende como lo veamos pero yo estoy comprendiendo que por lo menos en el caso de República Dominicana va encaminado porque no lo hemos ganado en una aquí el Estado no le quiere llamar censura pero si lo es pero yo entiendo que no yo no lo veo tan descabellado porque nos hemos ganado a pulso el mostrar de forma airosa que podemos decir lo que nos dé la gana en los términos que nos dé la gana en el tono que nos dé la gana y nos aupamos de hecho violar la autoridad en todo el sentido nos sentimos orgullosos que nos digan jungla en Alemania nos sentimos orgullosos que los países bajos digan que esto es un desastre que tengamos tal representación de la gran parada ahora es más fácil poder analizar una sociedad en base a lo que se muestra en redes sociales o en Youtube pero yo le digo a la gente pero es que esa no es República Dominicana esa es una parte pero entonces como no hay una regulación en cuanto a eso y como aquí se aplaude el tema violencia y se aplaude el tirar una televisión por un balcón y no centrarse a golpe y sacar un bate y entrar de repente que nuestra productora de repente que nuestra productora somos héroes mira Enrique de repente que nuestra productora hubiera dicho mira Enrique Inventense un lío que ustedes tuvieron que tuvieron con una gente para que porque eso le va a generar visualización y ya tú sabes le pones y tú sabes que es así mira yo que trabajo en esto y fui uno de los propulsores de esto es así es así y es muy penoso es muy penoso porque por lo menos antes ahora están otra vez vuelve otra vez a la mesa de conversación el tema de las suspensiones por la Comisión Nacional de Espectáculo Público a mí en 2004 me sancionaron y yo tuve que estar tres meses fuera sin quejarme ahora sancionan a un programa de radio por 15 días y arman un escándalo como que si hubiese muerto qué sé yo el dueño entonces ¿cuál programa? se llama Fogarate de Aluini Corporal Aluini sí todo eso fue ayer salieron del aire entonces claro un programa que fue advertido como yo le dije guerra avisada no mata soldados nos gusta provocar es que a ellos lo llamaron y le explicaron lo que no debían hacer y lo hicieron nos gusta provocar estoy generalizando como dominicana pero nos gusta provocar nos gusta llevar todo al extremo que hasta que no lo veamos roto ahí dando aco entonces ya no lo soltamos al perro muerto no lo soltamos hasta que esté enterrado Enrique ¿de qué tú fuiste parte? ¿de qué tú fuiste responsable? porque tú lo dijiste pero tú no por la suspensión no, no, no dijiste yo fui parte de esto del tema de la dinámica lo que pasa es que cuando yo comencé con el programa Los Dueños del Circo tú fuiste el el ideólogo tú fuiste el conceptualizador sí, correcto correcto bueno, en realidad ustedes fueron pioneros de ese tipo de farándula fueron disruptivos totalmente y marcaron un precedente donde nada de esto había donde había un tema más bien de una crisis terrible de un dólar que se disparó de que habían 16 horas sin luz cuando nacen los dueños del Circo nosotros nacimos el mismo año que Chévere Nights y el mismo mes cuando nace el Chévere Nights por el canal del telesistema y nacemos nosotros éramos como el alivio del televidente el que tenía luz en ese entonces y querían como disipar todo a través de un programa de entretenimiento el de Milagro que era más entretenimiento y el mío que era más de chisme y otra cosa pero y eso fue por eso el crecimiento fue tan rápido de ambos programas y me di cuenta que en el mío a través del público a la gente lo que le gustaba era que yo dijera las cosas tal cual como son de sus figuras y yo no sabía que eso les hace reír claro la clase artística me odiaba pero a mí nunca me han importado 100 personas me importa el país y yo realmente decía lo que ellos cometían la acción que ellos hacían pero entiendo de que sí sí fui sí fomenté sí alboroté el avispero sí influí a toda esa gente oí Santiago Matías me dijo hoy en la radio es que yo quería ser mira de lo que hablamos en estos días en perro él me lo dijo ya en vivo al aire es que yo quería ser como tú y ¿sabéis lo pesado que es eso? o sea yo dije ¿what? una cosa que él y yo lo hayamos hablado porque ellos tenemos conversaciones siempre en privado pero está bien lo digo públicamente es que yo quería ser como tú y realmente cometí muchos errores y yo no me puedo sentir feliz por eso ¿sabes lo que yo siento? él dijo que cometió muchos errores ¿cómo? él dijo que cometió muchos errores no, yo cometí muchos errores pero él también lo asumió hoy hoy asumió que él ha cometido muchísimos errores ¿sabes lo que yo siento? por eso ha reclamado las sesiones y la música y soltando lo demás que tú eres una persona tengo el placer de conocerte y tú eres una persona aparte muy cualitativa muy humano muy cercano y con gran gusto estético en todos los sentidos siento eso de que tú tienes como esa resaca moral eso es lo que siempre siento en mi radar que tú tienes esa resaca moral y eso habla mucho de tu responsabilidad y creo que es lo que lo que te motiva a tener algunas posiciones que incluso divergentes que incluso no te convienen para nada creo que yo creo que casi es como tu forma de atizarte y sabes que me lo critican o sea yo digo pero yo soy tan estoy siendo tan honesto y tan claro si lo fuiste en aquel momento de esa manera porque no serlo ahora responsablemente para recoger tus bolas y ahora que está normalizado porque en ese entonces cuando yo lo hacía era penalizado penalizado como estuve seis veces en audiencia seis juicios ¿con quiénes? ¿cómo? Miguel Ortega no Miguel Ortega nunca participó yo no sé por qué de dónde salió eso Miguel Ortega nunca tuvo que ver legalmente con nosotros de hecho hoy día Miguel Ortega es muy amigo mío ¿y de Alí David? no es que Alí David tiene un manejo distinto al mío Alí David sí maneja como una especie de resentimiento Alí David no comprende yo lo que sí veo que tú eres ¿a quién fue que él le dio? ¿a ti o Alí David? fue Alí David yo lo que sí veo que tú eres bien profesional o sea en tu praxis como quiera que sea tú has separado siempre como lo personal de lo profesional o casi siempre o casi siempre ha sido así porque no manejo la verdad absoluta pero es lo que he tenido el feedback yo no pudiera ser primero el personaje 24 horas me daría asco no dormiría y segundo sé hasta dónde llegar y hasta dónde no y tercero cuando he metido la pata o sea he tenido el valor de pedir perdón y cuando hablo de que si hay que tener valor para pedir perdón penalizador señores o sea fueron seis veces que pidieron cinco años de cárcel para mí 500 mil dólares de indemnización o sea las seis oportunidades gané las las demandas porque mostré las pruebas de lo que decía pero realmente no fue nada agradable es una energéticamente hablando ese tipo de situaciones drena mostraste las pruebas en juicio yo las yo las cosas que decía en sí las cosas que decía en el programa generalmente yo nunca mostré pruebas porque yo sabía que algo venía obviamente trabajar en un canal de televisión tan grande como tele micro hay un club de abogados que se encargan de analizar lo que está lo que cuál es la línea de cada programa de televisión y ellos que manejan editoriales importantes de prensa y programas políticos yo siempre preguntaba hasta dónde puedo llegar y me dijeron tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando tengas pruebas pero no las muestres cuando vieron la primera oportunidad de debilidad de un extranjero y me llevan a la corte ahí entonces yo le digo al abogado vamos arriba que lo que yo dije lo sostengo pero esa persona que me demandó no sabe que tengo esto cuando me toca la oportunidad de ya de que ellos ejerzan la defensa y muestro todo automáticamente inadmisible para ellos y declaran eso efectivamente como no válido y salgo airoso luego llegó entonces el tema de acrobarte 100 periodistas o sea 100 periodistas dispuestos a cortarme la cabeza y no ganaron y tuve que mostrar paso a paso todo lo que dije y por qué lo dije y cómo y con las pruebas esa cuando mostré esas pruebas recuerdo que esa novena sala penal colapsó porque pensaban hasta entre ellos mismos pensaba que yo me inventaba las cosas y cuando yo comencé a decir y a mostrar lo que realmente era hasta entre ellos se pelearon porque cómo es posible hasta tú me engañaste entonces entre ellos mismos se convirtió como una especie de una especie de selva caja de pandora sí como que cómo y cómo este pero tú te quedaste con el dinero y yo no tú me dijiste a mí que porque se vendían esos premios y eso fue el malestar fue básicamente yo decir que eso era una subasta y que artísticamente no era válido porque el artista debe ser premiado por su reconocimiento por su calidad y todo lo demás y no porque que tenga más dinero tú sabes que en el 2018 yo fui nominada en los premios soberanos y como yo era una de las que replicaba públicamente y siempre me siempre me preguntaba y que tú pidas y precisamente bueno no yo no sé bajo qué criterio que ellos están nominando o premiando porque imagínate tú qué más uno puede demostrar o sea que pero yo ingenua tú sabes y hubo gente gente cercana que se me acercó y dije ¿cuánto tú pagaste? ¿cuánto dices yo? porque qué vergüenza ya llegué al punto en que me sentía avergonzada por estar nominada y yo nada y luego entendí porque supuestamente perdí por un punto por un voto siempre dicen el mismo discurso increíble que no cambien sí luego luego entendí que lo hicieron para justificar es decir bueno ya el premio me lo dieron hace rato me lo dieron cuando no me nominaron y me lo dieron cuando me nominaron para justificar la categoría X que fuera o lo que sea pero bueno yo creo que y esto que sirva de experiencia porque no se puede tampoco ser totalmente pesimista creo que todo esto debe de servir para una construcción positiva ha servido sí ha servido yo entiendo que han depurado se cuidan mucho más sí yo entiendo que han depurado se cuidan se cuidan mucho más no porque te digo algo antes era antes era o sea directo antes la vuelta era directa entonces entregabas el sobre y ya y entonces ellos se encargaban de que ok si esta es la comisión que va a premiar a mejor cantante femenino y también ya nominada entonces ok yo recibo 500 mil pesos yo me encargo de convencer a los demás pero ellos se dicen o sea miren yo trabajo en relaciones públicas entonces que resulta que a mí me conviene que ella gane porque si ella gana entonces vienen resultados colaterales positivos que son esto y esto entonces tú convences se va a cabildear como dicen ellos entonces eso cuando levantan la mano y hacen la asamblea todos votan por ella y ella gana pero no es realmente que la estudiaron no es realmente que evaluaron el trabajo ni hasta donde ha llegado se supone disculpa que los cronistas tienen que lo que toca al productor del evento o al manager del artista es invitarles para que tenga tenga la posibilidad eso es lo que pasa en el resto del mundo digo donde hay donde eso es una industria establecida y formal para que tengan la oportunidad de apreciar y ahí que viene la apreciación verdad cultural musical artística para apreciar verdad que la cantidad de gente que fue al evento la calidad del artista la verdad algo que nunca entendí y siempre fui muy contundente en cuanto a eso y por eso yo creo que también en la actualidad nos llevamos bastante bien a Croarte y mi persona y me han invitado y hasta me propusieron a hacer una está diferente a Croarte es una situación diferente ahora en algún punto los dueños del circo fueron reconocidos o nominados para Corarte te explico el por qué no cuando yo me estudié los estatutos de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y la de los premios a Croarte los estatutos de Croarte dice que los programas dedicados al espectáculo a la crónica no serán nunca nominados porque no pueden ser juez ni parte Jair Ramírez nunca ha sido reconocido soy el apoyo nunca ha sido reconocida Ramón Almanzar nunca ha sido reconocido porque son juez y parte eso tiene sentido por lo tanto jamás habrá una categoría que diga programa de farándolo detenimiento del año no lo va a ver porque los estatutos lo prohíben porque más bien ustedes son como una especie de herramienta para nosotros eso es así es así ahora yo les decía siempre a ellos por qué el artista o por qué la empresa que maneja ese artista o el manager de ese artista tiene que preparar un folder con todo lo que haya hecho el artista durante un año cuando sea la labor de ustedes porque la labor de ustedes si son periodistas dedicados al mundo del entretenimiento del arte y el espectáculo y te pagan parte de su trabajo es levantar esa información exactamente asistir a los eventos asistir a los conciertos si eres actriz tú obras de teatro si hay una comisión nunca he entendido la comisión de cine me parece impresionante que gane una película que gane una película mejor película mejor actor mejor actor pero no gane mejor director exacto pero que también mira aparte también hay un trasfondo y ya aquí voy a ser un poco generalista indistintamente de la corriente a lo interno de la parte económica de todas esas situaciones que siempre se han dado y cabe decir y esto un paréntesis importante y es que el acroarte del día de hoy del día de hoy es es un acroarte en construcción al que yo apuesto positivamente como artista Wanda Sánchez es tremenda Wanda Sánchez es la presidenta es la presidenta no sabía ella y yo somos cercanos y ella siempre está dispuesta a escuchar eso sí no y aparte aparte nunca ha tenido un sesgo para para evaluar para considerar para socializar no ah y qué bueno ese término precisamente he sido muy recurrente en el uso de eso en estos últimos días porque así como en la política en la vida misma la mezquindad no te lleva más que a dar vueltas para acabar tu propio hoyo le cuento algo para que ustedes mueran en seco ustedes saben por qué yo gané la demanda de acroarte porque ustedes saben que el periodista Joseph Cáceres fue presidente tres veces de acroarte de hecho se llama así ahora la institución ajá qué pasa él escribió un libro la historia de acroarte cuando yo llego a República Dominicana y ya me aprueban el proyecto de los dueños del circo y todo lo demás y comienzo a ver que hay una premiación llamada premios Casandra y todo lo demás yo voy a una librería y compro el libro la historia de los premios escrita por Joseph Cáceres estudio bien el libro me invitan a una premiación que recuerdo que Bomberas fue el que nos recibió en la alfombra roja que la gente pensaba que era Grupo Aventura y no era éramos nosotros los cirqueros que estaba Ivana Gabriel con nosotros entonces qué pasa cuando yo comienzo a hacer toda la denuncia comienzo a notar y comienzo a escuchar y comienzo a ver todo el mercado que había ahí y entonces cuando una de las pruebas cuál fue el libro cuando me dice uno de mis abogados Joaquín Venezario y Pérez Volquez también estaba allí me dicen Enrique qué es esto yo le digo ese libro dice exactamente lo que yo he dicho en televisión pero él ha sido presidente precisamente cuando agarramos ese libro y lo desmenuzamos en la audiencia el abogado me miró y me dijo eres un psicópata tienes razón y fue el libro yo le dije propongo este libro como prueba analícenlo ustedes sabían que a Juan Luis Guerra se le ha dado dos veces el gran soberano por error por error cómo así de qué habla un gran soberano tú no necesitas otro reconocimiento porque tienes se supone que es el abogado y la máxima prevención en la historia ajá ¿verdad? eso lo dieron otra vez porque no se acordaban la primera vez fue compartido con Ramón Orlando porque hubo un tema ahí exacto muy simple hay que decirlo para que esto es histórico para que la gente lo sepa Ramón Orlando agarró que esto nunca nadie lo hizo antes y no creo que nunca nadie lo haga después en la historia de la música en sentido general Ramón Orlando el merenguero le dicen ¿tú crees que sabes todo o no? vamos a ver si tú eres duro en balada así fue Ramón Orlando acepta el reto oye esto Smith y no hizo una no hizo dos producciones de baladas atento a mí las pegó todas las canciones una tras otra si fueron 20 las 20 se pegaron Juan Luis Guerra y con esto no lo estoy desmeritando exacto simplemente digo Juan Luis Guerra no hizo eso todas las fucking perdón todas las benditas canciones pero eso fue algo increíble las pegó todas una tras una pero entonces también coincidió con el éxito internacional de Juan Luis Guerra y la solución salomónica fue también recuerda el interés de Karen Records también la inversión que había hecho bienvenido compañía por acciones o sea porque ellos compartieron me lo voy a jugar adelante esto yo nunca lo había dicho lo que pasa es que fui manager de Miriam Cruz 12 años tú sí I know Daris y Miriam Cruz también pertenece al sello Karen Records yo sé que el señor Rodríguez va a comprender va a comprender vamos a ver lo que está pasó lo mismo entonces que hay un interés obviamente marcado por una disquera de que un artista de tu catálogo se ha premiado pero que tanto como explicas tú bien lo del fenómeno de Ramón Orlando que es impresionante en todo lo que hace ese señor es fantástico pero por lo que tú dices el éxito de Juan Luis fuera pero analicemos algo porque el soberano que se llamaba en ese entonces que hoy día le llamamos gran soberano Casandra ustedes sabían que primero lo tuvo Maridale Fernández que Juan Luis si eso lo supe como tú me explicas eso siendo Maridale una corista de Juan Luis y siendo Juan Luis quien le dice a la disquera fírmela y le regala la canción te ofrezco me lo puedes explicar explícalo tú porque entonces yo sería yo estoy parte de la industria de Maridale Hernández y todo y todo lo que hay detrás ahí voy entonces yo digo Maridale es fantástica para mí una de las canandes más importantes no una voz preciosa es que yo la amo con locura pero yo analizando eso yo digo pero no estoy comprendiendo absolutamente nada entonces cuando personas como Cholo Brenes un gran manager descubridor de talentos y todo lo demás me viste se recuerdan de Cholo Brenes yo me acerco a su casa él me dice esta es un problema legal con esta gente yo te puedo explicar que hicieron con ilegales que hicieron con Sergio Vargas y comienza a deletriarme todo cuando Cholo Brenes me empieza a explicar en su casa mira yo te voy a decir una cosa y yo tomando notas como un nerd él me dice es que el único que se atreve a decir lo eres tú y de hecho yo recuerdo que él nunca estuvo como lista de testigos en el juicio y él se apareció y tumbó la puerta de la novena sala se apareció y le digo a Croarte ahora es mi oportunidad a través de los cirqueros ustedes me van a escuchar lo que ustedes me hicieron a mí con mis artistas y ahí se armó una hecatombe se armó un juidero que ahí después salió volando a los García a la sala eso fue una parodia una comedia que por cierto lo tengo todo documentado ah pues vamos a hacer una película tengo todo vamos a hacer una película porque como se transmitía ese juicio se transmitió vía televisión y logramos 102 primeras planas por encima del escándalo de Baninter porque eran tres juicios a la vez Baninter de frente con Ramón Val Figueroa Sergio en Wilfrido Margas y Winston Paulino con el baile del perrito y los dueños del circo y a Croarte y la prensa estaba más pendiente de nosotros que de Baninter y que de Wilfrido ahí yo me di cuenta que no servíamos yo dije te diste cuenta que no servíamos como país como país correcto yo dije pero señores este banco 50 mil millones a la economía de República Dominicana y de hecho yo recuerdo que cuando nos dieron el receso Ramón Báez que también coincidencialmente en la sala de enfrente le dan receso Ramón Báez me hace con la mano así y me hace así que vaya y yo voy y él me dice si tú si yo no te hubiese detenido este y tú hubieses trabajando en mi empresa esto no te estuviese pasando esa misma palabra me dijo y yo le digo en serio me dice no yo no permitiría eso porque yo sé que tú no te dices una mentira recuerda que yo manejo también a través de muchas de diversas compañías la clase artística y sé cómo funciona entonces luego Wilfrido muchachito y tú qué haces aquí yo le digo maestro dice el baile del perrito me ha traído mucho problema y yo digo y en serio nosotros tenemos 50 medios encima yo dije no puede ser y cómo que tenemos más primeras planas que van a inter y todo eso lo tengo documentado tengo se hizo una alfombra ¿sabían? o sea ahí iban una alfombra en el juicio las testigos iban de Versace de Versace de Prada y yo no estoy entendiendo nada una pregunta tú no sé no sé escuché algo digo escuché algo porque de verdad yo estoy en el medio pero no estoy en el medio entiendo tú sabes cuando nadie me ve o sea yo no estoy en el medio y soy del medio sí sí comprendo ok bueno tú piensas el proyecto de los dueños del circo tú piensas así como hacer una especie de de refurbished refurbished hay un hay un plan eh que se está gestando esto viene desde hace tiempo y no y no nació de mí de ensamblar la historia lo que pasa es que yo he dicho el 35% de lo que sé entonces y y conserva un archivo bastante grande nosotros tenemos este todos los discos duros habido y por ahí recuerda que son 5342 programas eh que tenemos eh y es súper enriquecedor pero también sería muy escandaloso de tapar historias pasadas eh sería muy escandaloso y un nuevo concepto sobre la base en mi caso no yo me imaginé me imaginé esa respuesta en mi caso no considerando en el momento actual lo que pasa es que yo lo hice más por necesidad que por gusto lo que pasa es que me encanta me encanta esa honestidad mira pero fue a ti fue a ti que Manola TV te copió ¿quién? Manola TV fue a ti que te copió no a mí bueno lo que pasa es que se confundían por el tonito de la voz y que no sé qué y el tema político eh yo misma tuve mi suspicacia y yo no puede ser cuando pero tú tuviste acceso a los archivos no no por supuesto ya luego dije ok pero al principio tuve mi suspicacia el abogado del diablo como dicen pienso lo peor uno no cree ni en su sombra ya después que uno conoce es como cuando tú accedes a un conocimiento auténtico exacto tú desmontas tú te desmontas tú mismo entonces tú dices pero vean acá lo cuestiono todo cuestiono el aire que respiro y por qué no ahora siempre romántica en Pedernida al fin siempre apelo a la no frivolidad al no cinismo al no cinismo porque si no que vamos a buscar la motivación hasta debajo de las piedras o sea vamos a hacer lo que haya que hacer pero vamos a hacerlo con todavía con la capacidad de sorpresa la capacidad de asombro vamos a enamorarnos vamos a crecer vamos a sentirnos tan únicos como realmente somos correcto ok no somos una simplemente unos borregos que hacemos sí porque sí porque todo el mundo ha pasado por necesidades todo el mundo ha pasado por situaciones y ha tenido que picar la piedra como dicen por lo menos en el caso de los dueños del circo que empezó como un juego y ya van 22 años al aire de forma ininterrumpida de lunes a viernes y que ha sido como una escuela para 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 muchísimas figuras nadie se recuerda que Colombia Alcántara fue una de mis secretas favoritas y fíjate en lo que ha logrado Colombia Alcántara ¿sabes? la propia Elena Martínez que fue editora de prensa de medios telemicro igual que la propia Karen Yapor que estuvo la misma que se destaca ahora en la parte de la psicología Amelia pasó por allá Amelia Alcántara no no porque Amelia Amelia siempre fue modelo de marcas que estaban al mediodía en el programa de José Alberto Bernabe Bebeto al mediodía exactamente pero ella nunca formó parte de los dueños del circo pero mira voy a destacar esas cosas que no le gustan a la gente porque es que nos gusta más el morbo pero mira por ejemplo como tú hablas con orgullo de las figuras femeninas que pasaron por los dueños del circo y que se han superado y que realmente son personas que te pueden asociar a un sentimiento de orgullo de dignidad si el ser humano pierde la dignidad diablos no tiene nada o sea no importa el que el estrato social económico la latitud donde viva donde haya nacido viva o se desarrolle o muera la dignidad es la dignidad no importa lo que usted decide pero la dignidad su dignidad su concepto su criterio y mira el orgullo con el orgullo que tú lo dices y ese es el Enrique que yo conozco o sea porque primero hicieron un trabajo nosotros particularmente en mi caso yo no guiono nada con el talento sobre todo femenino aquí hay un tema con el talento femenino y el talento masculino al talento masculino se le permite mucho más entonces con el talento femenino es mucho más delicado y yo siempre le decía a cada una de ellas ustedes son libres de decir lo que quieran con respecto a la noticia y si entienden de que no quieren decir nada bien sea por amistad por interés o porque simplemente no desconocimiento quédense calladas o sea aquí no se les obliga nada a nadie entonces esto me permitió también estudiarlas y saber hasta dónde pueden llegar a nivel de improvisación si yo de repente eso es un arte el impro en el aire o sea yo cambiaba vamos a tocar tal tema de Sergio Carro y Karina Larrauri y de repente yo le cambiaba el tema yo lo hacía con toda intención para ver qué tanto me puedes dar tú si estuviésemos en una tarima si estuviésemos haciendo un show en tal lugar entonces eso y todas me lo reconocen me dicen pero hemos aprendido tanto de ti porque sin querer saber que era una clase era una clase y entonces me llena de satisfacción que la gran mayoría de las que han pasado por el programa han tenido una vida digna y destacada otras no han querido continuar en los medios de comunicación me parece perfecto me parece correcto en mi caso siempre quise trabajar más en la parte social política y económica y ahora me estoy destacando en esto la gente siempre mi sueño fue trabajar con Alís Ortega y Fernando Japón y entro en un mes a trabajar con ellos es decir entras o sea a futuro entras a trabajar con ellos ya está casi todo listo pronto me verán en Noticias S&N que bueno y en un rol bastante bastante elaborado no acartonado ellos apuestan a mi particularidad a la hora de comunicar tengo una velocidad a la hora de hablar que Juan Carlos Pichardo que lo amo con locura lo hace mejor que yo cuando Juan Carlos habla imitándome pienso que soy yo el que está hablando y tiene un gran oído y un excelente y respetuoso actor de la comedia y del humor y entonces me dijeron sé tú manteniendo en la línea del sistema informativo sé tú por supuesto y eso va y me gusta y con respecto a la historia de los dueños del círculo la estamos planando en una serie bastante complicada son muchísimos detalles imagino que saldrá por telemicro para eso está Netflix sí hay el acceso a raíz de eso que tú acabas de decir este capítulo se va a titular se revela la traición de Enrique Crespo a Juan Ramón con los días lo que pasa es que yo tendría que contar muchas cosas de medio telemicro que ahí seguro no lo pasarían yo en estos días grabé un programa se está relajando el tipo lo sé lo sé es sarcástico lo sé en estos días yo grabé un programa no voy a decir cuál y en qué canal y cuando lo vi al aire estaba totalmente editado eso es comprensible eso es comprensible y es de cobardes pero sí comprensible la cobardía existe es que la cobardía existe es comprensible es de cobardes pero es comprensible yo no he dicho nada de lo que digo si supieres que cuando que cuando ya llega la tercera demanda yo me decían pero tú no coges cabeza y vino la cuarta y vino la quinta y vino la sexta yo dije y no voy a dar mi brazo a torcer porque a ti no te interesa que yo diga lo que quiero decir y sé que lo que tú dices es una mentira entonces en ese aspecto sí soy un tanto roca izquierda pero ya me tomo las cosas distintas porque ya hay madurez hay cansancio en cuanto a estar sentándome en un sistema judicial ineficiente torpe corrompido entonces me da fastidio está dedicándome cinco o seis meses sentado en una sala oye ni que fuera ni que fuera lineal y eficiente eso son situaciones que drenan lo mejor es evitarlo y verdad y mantener distancia saludable porque hay personas que le encantan le encanta le encanta estar en una pijota hay muchos comunicadores y personas que tienen la facilidad de mentir o la facilidad de querido hay seres humanos que son sociópatas no diagnosticados mira en mi caso yo soy tan blanca que casi como se me ven las venas digo no puedo decir mentiras porque se me nota en la cara yo me mando para el carajo yo misma entonces imagínate pero hay personas que son sociópatas y que mire que te lloran y que no sé qué y todo un drama y dice oye ellos te hacen la situación con tal de pero le hacen saber ellos venden la historia de que uno es el que está mal no ellos entonces yo le digo no yo no puedo trabajar con una persona así por eso me he rodeado últimamente de personas que realmente les interesa otra cosa porque me estoy dando cuenta de que por lo menos como va dirigido el mundo del entretenimiento y la farándula todo es fake todo es falso todo es montado todo es programado pero la base tiene que ser al menos genuina y orgánica donde ok esto este yo particularmente no soy de esa parte tú lo sabes yo no soy de esa parte de la industria arte y entretenimiento yo soy más arte el entretenimiento bueno matame de patillo en escena ese es mi show nadie se meta con mi show pero yo no yo no el show para la escena fuera de eso no ahora no 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 para nada low profile al mil por ciento apuesto a ello pero hay toda una industria alrededor de todo el pasilleo ok respeto eso fenómeno hay muchas familias comiendo de ahí tú vas a una rueda de prensa vas a una premiación y tú dices en serio esto es en serio o sea yo las evito porque yo es que mi rostro cambia yo digo pero es que esto no puede ser posible mira eh te comprendo perfectamente y es por como entiendo o sea te entiendo en el punto en el que tú estás es decir eh es todo tan falaz porque incluso dentro del mismo entertainment hay códigos pero aquí como que estás como muy flat o sea como sí 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 flat directo no importa nada caretabla como dicen en Venezuela o sea dime qué cuál es el problema no sé no hay nada de elegancia no hay nada de tino no hay nada de yo sigo apostando a la pulcritud entonces en vez de quejar yo simplemente decidí hace años ya simplemente dar el ejemplo que me está contentando que estoy viendo de forma sutil que ya el mundo de la farándula está bajando estoy viendo a mí también el retiro de Johnny Estrella me contentó mucho me agradó y la felicité ver que Santiago Matías se quitó de eso y está haciendo la música sesiones con artistas y vemos que él hizo un experimento fantástico con Omega con compositores con arreglistas y luego de ahí mismo en directo en vivo que la gente grabó un videoclip y buf y comienza vemos a la perversa que son personas de esta generación y esa muchachita la perversa yo la veo bien puestecita o sea se cuida cuida su entorno cuida su madre oye no te puedo diciendo que sea académica ni que nada o sea yo soy una músico yo soy una artista y te puedo decir y como mujer te puedo decir que yo prefiero apoyar a unas personas que tengan por lo menos la intención la intención vamos a emular eso la narrativa está cambiando que hace rato que estoy en eso yo le vengo prestando atención a Oliver y digo ¿cuál Oliver? él hace un programa de radio y también un podcast de música ok él habla de música y tiene un nivel de sarcasmo fantástico pero es un tipo muy respetuoso un tipo muy agradable culto y yo le dije Oliver a ti no te da miedo me invitó y él dijo yo nunca pensé me presentó así nunca pensé que iba a tenerte de frente porque yo soy un men que te está la farando o sea él explicó su forma y yo le dije es que el que se siente que complacido soy yo porque yo estoy viendo que el trabajo que tú vienes haciendo y además que eres músico y sabes de lo importante que es la música para un país y sobre todo República Dominicana que tiene dos géneros que el único país del mundo que tiene dos géneros autóctonos autóctonos entonces él y yo nos despejamos nos despegamos de la farándula y nos metimos en la música yo toco la batería y también toco el bajo y él también pero comenzamos a conversar pero antes de mí veo que él entrevista a Marta Heredia y le hace una sesión a Marta Heredia de música en vivo no puede ser no puede ser esto que está pasando aquí estoy en República Dominicana yo no soy en Madrid estoy en Bélgica estoy aquí y yo le digo Oliver era el fantástico y yo le digo no te da miedo que esto no funcione o que te vayas a descapitalizar me dijo no y resulta que hoy día es uno de los programas más escuchados no pero déjame decirte eso no es nuevo eso no es nuevo los live sessions ya se hacían en estudio 88.5 es correcto y de antes por ejemplo y voy a hablar de mi amigo Michael Canahuate que tenía MCR One Studio yo grababa o sea unos live sessions y estamos hablando 2007 2008 había mini DB claro o sea dije mini DB recuerdo claro y entonces dije pero ven acá es decir lo que estamos viendo es un resurgir te estoy diciendo que los dueños mira lo que está haciendo los porque yo lo hice en el 2010 se llamaba otro circo otro circo duró 5 años en la roca 91.7 era lo que está haciendo Santiago por eso yo dije ¿a qué te refieres? ¿a esto no es radio? no no a los live sessions tenía que ver mucho era parecido esto no es radio ¿verdad? y se llamaba otro circo y luego y luego un estudio que tengo el dueño de 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 la roca tuvo problemas de salud entonces me mudo a estudio y ahí creo los dueños de circo a bordo y entonces reformulo el equipo y era muy parecido a lo que están haciendo todos ellos estamos hablando de hace cuánto hace 14 pero también el nombre también el nombre esto no es radio es copiado de la frase que usaba Alvarito Arbelo cuando cuando se enojaba y le decía Willy esto es radio pero también el alofoque se decía mucho en el patio vamos a hacerlo alofoque vamos a hacerlo ¿lo recuerdas eso? claro que sí recuerda que yo te conté que trabajé un año con ellos en el gobierno de la mañana y eso fue Ariel Ariel dijo ¿por qué no es esto? porque Ariel es socio de esto en la radio Ariel tiene el 50% de los beneficios de ese programa no sé si lo sabían sí, sí y él es realmente quien se encarga de ese programa y yo le pregunté eso y me dijo efectivamente no, él tiene buenas cabezas él tiene las cabezas bien puertas es bueno que es interesante eso que acabas de decir porque cuando yo lo revelé un reguero de estúpidos de imbéciles de incultos estaban diciendo que ahora gente que no, no o sea repite ese dato eso que acabas de decir es así esto no es radio viene correctamente de la expresión de Alvarito Orvelo en el gobierno de la mañana cuando discutía ¿verdad? de que esto es radio o esto no es radio y de ahí viene la vuelta con esto no es radio lo que pasa es que como tú dices yo no sé si es que el plátano genera amnesia o si es que el exceso de arroz déjeme el plátano tranquilo que no el plátano hasta la estupidez es una decisión porque todo el mundo tiene la capacidad la potencial para dar el palabra hay mucha gente de esa generación que sí lo recuerda pero no lo dice ay sí sí me entiendes entonces yo digo pero entonces bienvenido a la hipocresía a la hipocresía el mundo de borrigo o sea es una cosa que una estupidemia que está regada y eso yo hasta lo puedo comprender pero pero realmente el decir las cosas como son y punto pero también el tema de a lo foque chiquita di que hacerlo a lo foque a lo foque a lo foque hacerlo como ahora lo que dicen random hacerlo a lo foque hacerlo ya exacto yo recuerdo cuando yo trabajé eso es hacerlo random hacerlo sí 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 cuando yo trabajé un año en el vacilón de la mañana en la mega en la ciudad de Nueva York cuando Jessica Pereira retora a la República Dominicana entró yo me mudo me caso me voy a la ciudad de Nueva York y Arturo Sosa el director de la mega me llama y me dice sabemos que estás viviendo aquí te queremos en el programa fantástico bien y ellos me dicen mira el tema es que tienes que hablar de lo que pasa en Ecuador Perú Colombia Venezuela Bolivia México Público Dominicano geopolítica o geosocial geocultural escucha todo el mundo ya verdad y cuando yo hablaba de Santiago Matilla cuando decía lo foque me muteaban porque no se puede decir eso estoy diciendo una mala palabra una mala palabra exactamente cuando llamo a Elena Solano le digo como tú haces en el gordo y la flaca me dice no que tengo que buscar en la abuela porque tampoco lo puedo decir y de hecho yo recuerdo que en una oportunidad creo que Santiago Matilla se acercó a la mega y por el nombre de su empresa no pudieron hacer un enlace porque obviamente es una mala palabra es una mala palabra pero también era una usanza del patio no popular como decir a ver que ápero que eso se también los círculos más alternativos más roquero pero que luego ya se normalizó pero el alofoque nítido nítido el alofoque vamos a hacerlo alofoque o sea es hacerlo así flat, random vamos a hacerlo que no me importa alofoque que no me importa que no lo estoy pensando yo dije déjame crear viendo el dominicano como ve televisión y yo hacer anotaciones siempre hago anotaciones siempre tengo la pipapel hago anotaciones y digo déjame ver cómo funciona esto como ante tal programa reaccionaría tal persona y de ahí se me comenzaron a ocurrir ideas de frases que sean particulares para el programa yo siempre he creído que los sellos son importantes así como tú tienes un sello para un documento y le pones tu firma yo dije lo mismo tiene que ser en la televisión yo vengo de una licenciatura de administración de empresa me hizo en gerencia vengo de estudiar también la comunicación no verbal en Madrid y también hice el curso de lectura rápida en México y dije déjame ver cómo es esto cómo funciona esto y ahí es donde sale el acá llamada cuando recibimos llamadas y dice acá llamado resulta sucede pasa cuando se viene a hacer y acá ese y tiraba una bandeja cuando yo comencé a construir el personaje y comencé a darme cuenta que en la calle me decían así y cuando iba al supermercado doñas me metían en el carrito voluntariamente bandejas para que las lanzara para evitar decir una mala palabra yo lanzaba la bandeja manera de una violencia lo que estoy como un acto de violencia tirarla pero es mostrar que estoy molesto para no decirlo en palabras utilizaba la bandeja y la lanzaba y era muy estridente entonces cuando yo comencé a crear todo eso y veo que la gente en la calle comenzó a decirme acá veneno cuente todo y todo eso que salió de viendo el dominicano tampoco hay que hacer Einstein para eso viendo el dominicano como de la vuelta y yo recuerdo que en una rueda de prensa vi a un muchacho y él me hablaba y me hacía mucho con la mano así y a mí me daba como que miedo de que me fuese a agredir porque él me hablaba era muy muy gestuoso sí y bueno y dije acá mi amor y ahí viene mi amor es esto o en vez de decir halo jalao como el dulce ajá el jalao jalao pajaril total el personaje y eso fue funcionando muy bien pero con un contraste de una voz tan ronca y tan grave como la mía es un tipo con barba entonces la gente me decía ¿qué estás haciendo? y solo Brené que era un excelente sociólogo me dice me parece fantástico lo contraste que tú estás proponiendo no sé si con una intención o no yo le digo algunas cosas algunos rasgos son intencionados otros se me dan de forma natural pero es que si no es orgánico no funciona y tú lo sabes porque pasa porque pasa claro luego es que uno lo entiende luego uno lo entiende y dice ah pero entonces Enrique tú llegaste a ver esa declaración que hizo Robert Sayas cuando en el programa de Manolo cuando describió a Ramón Orlando y a John Nicolás como dos simples músicos de sesión que estaban ahí casualmente un día que Juan Luis Guerra fue a un estudio a grabar no lo vi pero eso lo dijo Roger Sayas sí dijo eso y eso fue viral y luego fue Ramón Orlando al programa a poner las cosas en su lugar en el show perfecto en el show perfecto o sea Robert Sayas sí cuando se le pregunta sobre la influencia de Ramón Orlando en el trabajo de Juan Luis Guerra es lo que atina a decir es que buena pregunta y que bueno porque Juan Luis nunca lo va a decir y cuenta que la confusión en torno a la influencia a la presencia de Ramón Orlando en Juan Luis Guerra se debe a que un día ellos fueron a grabar y según Robert Sayas se encontraron con dos músicos de sesiones que eran nada más y nada menos que Ramón Orlando y Joel Nicolás que está sindicado como el mejor bajista de República Dominicana mira Robert yo a mí me entró un asunto yo me indigné me dio vergüenza ajena yo investigué y resulta que Roger Sayas es una buena persona Roger Sayas es un buen padre un profesional él es publicista fotógrafo etcétera es un buen ser humano yo me dije ¿qué pudo llevar a este buen ser humano a semejante de Satino a preferir hablar de el más importante cantautor o genio musical dominicano Ramón Orlando coñazo y me disculpas a veces hay que hablar así Ramón Orlando el más grande genio musical de República Dominicana que pudo llevar a un buen ser humano llamado Roger Sayas a decir semejante estupidez y llegué a la siguiente conclusión sencillo efectivamente Ramón Orlando cuando va confirma el tema de que él estaba ahí en el estudio pero él no estaba ahí en calidad de músico y esto fue lo que no dijo Roger Sayas él estaba ahí en calidad de productor porque bienvenido Rodríguez envía Ramón Orlando mira a ver ese muchacho llamado Juan Luis Guerra chequéamelo exacto a ver qué es lo que con él un buen dominicano sí 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 o sea Roger no era músico de sesión era el productor es correcto y tú vas a hacer eso por lo menos sírveme la copa porque ya vas a averiar el micrófono les puedo contar una anécdota adelante continúa y antes de continuar dale y en eso mismo ustedes saben que cuando Miran Cruz firma con Sony le crean una producción llamada Punto y Aparte en esa canción Punto y Aparte está compuesta como creo que por 11 canciones la canción promocional se llamaba Te Propongo ¿verdad? compuesta por Juan Luis Guerra que luego la popularizó Gilberto Santa Rosa ¿la recuerdan? Te propongo vayamos al cine ok resulta que la disquera dice no esa canción no esta canción la canción que será el éxito es la guayaba podrida de Ramón Orlando y la loba de Ramón Orlando la canción de Golida está pero esa no es la que va se van a Venezuela ¿verdad? y comienzan a hablar con las disqueras que era Sonográfica que era Radio Caracas Televisión y Benevisión y hacen un enlace con un grupo de emisoras del bloque de armas y deciden que efectivamente es la loba descartando la canción de Juan Luis que es su himno exacto es la loba del maestro Ramón Orlando claro ¿verdad? y arreglos de Ramón Orlando que yo recuerdo que cuando hicieron la guayaba podrida que los coros lo hace Sex Appeal luego cuando yo entro a trabajar con Miriam que yo retomo esa producción yo le digo Miriam el maestro Ramón cuando contrató a Henry Jiménez Henry Jiménez me dice yo no puedo modificar nada que haya hecho el maestro Ramón Orlando y si voy a modificar una obra porque Henry Jiménez siempre ha dicho que Ramón Orlando no hace música hace obras dice Henry Jiménez pero modificar una obra musical del maestro Ramón Orlando tendría única y exclusivamente que el maestro me lo apruebe y lo supervise porque no tengo ni la estatura ni el conocimiento de Ramón Orlando entonces cuando hablamos con el maestro Ramón muy humilde dice me dice hijo claro dígale Henry Jiménez un monstruo como habla el maestro Ramón Henry Jiménez un monstruo y digo no espérese es que Henry Jiménez me fue muy claro yo quiero retomar la canción La Carnada la canción La Coyada Podrida y hacer unos arreglos adaptados a estos tiempos y lo va a hacer el maestro Henry Jiménez pero el maestro Henry Jiménez no va a tocar nada si usted no lo aprueba cuando muy ético llama Henry Jiménez llama al maestro Ramón y Ramón dice dele para allá que usted un duro cuando hacen todo antes de mostrármelo a mí como manager como business manager y personal manager de Miriam Cruz me muestran se lo mandan a Ramón al maestro Ramón Orlando y yo llamo al maestro y me dice es impresionante lo que hizo Henry Jiménez y Henry Jiménez le digo mire maestro es que los cretos son suyos o sea esto escribir la loba escribir la goya podrida escribir la carnada usted siendo pastor de una iglesia y poniéndose en lugar de una mujer y escribir estas canciones tan increíbles que han funcionado tanto para Latinoamérica no hay forma y porque volvemos a algo que comentamos ahorita como un limítrofe humano sí a qué a la mezquindad él no tiene mezquindad para nada la mezquindad es la limitación incluso de mentes brillantes por eso si usted no equipara su buen haber un buen espíritu una buena praxis no importa lo genial que usted sea usted no es nada entonces eso tiene eso tiene Ramón Orlando es brillante es un genio musical pero es exactamente como tú lo describiste una persona muy humana muy realista y otro detalle es una persona que nunca se ha desconectado de los procesos sociales exacto y eso es y eso totalmente de hecho de hecho en ese punto me voy a desarrollar un poco de hecho eso es lo que lo hace un poco impopular para algunas clases lo puedan distinguir como como se merece mira ahí me recordaron algo que él me dijo sobre John Lee le contaré ahora después de esto lo que hace lo que lleva a Robert Sayas a hablar de un músico de sesión que los ayudó ese día en una grabación ¿saben qué es? clasismo clasismo en su estructura mental no cabe que ese ese ¿cómo sería eso? ese mulato en su estructura mental no cabe que ese mulato flaquito que su con una fisonomía que no revela un abolengo X tenga el pedigrí de productor y por eso es que el buen ser humano el buen padre el buen profesional que es Robert Sayas no pueda admitir que ese elemento que no se corresponde con el arquetipo de lo que él entiende debe ser un productor sea precisamente eso de cara a Juan Luis Guerra es un tema de clasismo ¿sabes qué? que yo que yo adoro de los colombianos y de los venezolanos no he tenido el placer de ir a Venezuela porque ha sido muy convulsa la situación y yo he sido cónsone coherente con lo que digo lo que hago y entonces se han presentado ciertas oportunidades y como que ok como que me duermo un poco así como no decir no un no tajante decir bueno tengo otros proyectos entiendo es mi forma diplomática de hacerlo siendo yo una mujer bastante tajante pero me encantan como tratan a sus artistas a sus artistas locales y a los artistas o sea es maestro que le llaman maestro 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 en colombia y venezuela maestro yo coincidí con miriam en puerto rico o sea fuimos santo domingo san juan san juan caracas y miriam no conocía esto es una anécdota nunca la había contado miriam no conocía a gilberto santa rosa pero resulta que cuando llegamos de santo domingo a san juan para montarnos en el avión para caracas a mi me tocó al lado de gilberto santa rosa y entonces había estaba al pasillo y luego tocaba y estaba miriam cruz yo veo que un señor que está con unos headphones audífonos y yo me quedo mirándolo yo le digo está a mi lado yo digo no puede ser y lo miro hasta que di que si ese es usted es gilberto santa rosa me dice si claro que si me dice por tu acento tú eres venezolano yo le digo si yo le digo usted sabe de quien soy manager no de miriam cruz le digo yo la de te propongo el reaccionó yo digo ajá pero esa fue la canción que me abrió a la puerta de Venezuela y yo digo mírala ahí no puede ser la de la chica del can o sea impactado yo le digo si y también nosotros vamos a una gira y entonces yo le digo miran y le cuento miran mala tampoco ninguno de los dos se reconoció no se conocían obviamente pero la coincidencia es que la canción la voz original es la de miran cruz la composición de juan luis pero la populariza gilberto y entonces yo me levanto del asiento y yo le digo miran siéntate a este lado exacto porque usted conozca con verse y de hecho fue tan ameno el enroque del ajedrez el enroque yo sentí muerto de la risa y recuerdo que cuando aterrizamos en el aeropuerto internacional Simon Bolívar Mike y tía como le dicen él le bajó la maleta a miran cruz hasta que nosotros nos fuese a recoger el transporte él dijo me toca cargarle la maleta o sea eso analiza algo lo que es la educación y el respeto entonces eso pasa también mucho con los boricuas entre ellos y lo que pasa con los venezolanos entre ellos los colombianos entre ellos con la clase artística o sea no nos toques y debo también decir de los cubanos también debo decir eso mira me ha tocado la última vez fue fuera de todo tema político y todo estoy hablando del aspecto sociocultural la primera vez en las seis veces que he ido de gira a Cuba que fui a una provincia fue ahora en abril con mi gira Desaprendetour a Ciego de Ávila pero es como tratan a los músicos entonces ¿qué pasa? en Santiago en Oriente en Santiago de Cuba tenemos el mismo cantado tú sabes tenemos el mismo cantado los dominicanos y el tema del merengue no sé qué de hecho yo no fui a presentar nada que tuviese que ver con merengue pues yo hace años no trabajo nada de fusión con merengue pero tuve que sacar de los temas viejos y me encantó como el respeto y habían canciones incluso de back up que ya se sabía porque ya sabía que ella iba para allá ok tenía una cama de seguidores pero había gente que definitivamente no me conocían pero que hicieron la tarea y dijeron ah pero sí 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 pero Venezuela que no he tenido el placer de ir pero me dicen que pasa como en Ecuador que sí he ido Colombia que sí he ido mucho se escucha muchísimo merengue más que aquí de hecho increíblemente pero fíjate pero fíjate algo tan impresionante y tan la influencia tan grande por lo menos cuando contratan a Shakira para el mundial de fútbol creo que fue de Francia que ella propone la llaman la dijeron le dicen te quieren a ti y cuando ella dice tengo libertad creativa y le dicen sí y ella dice yo he escuchado una canción de un merengue de la chica del can y yo y como va a ser quisiera introducir algo así entonces el famoso Samina Amina eh eh eso es de Mirancruz del 83 84 ¿qué pasa? ella lo escucha ella dice lo escuché en la chica del can y yo lo puedo adaptar cuando saca la canción ¿verdad? del himno de este mundial fue África no recuerdo sí era África nosotros le decimos aquí Samina Amina pero la canción se llama El Negro no lo puede una canción que arregló Wilfrido Vargas cuando yo escucho la canción de Shakira yo le digo Miriam nosotros constantemente hacemos la canción en Venezuela y Colombia me dice yo le digo Miriam pero esto es un plagio y me dice no te voy a hacer honesta esto lo hizo Wilfrido Vargas y el Samina Amina eh eh Guaca Guaca eh eh Samina Amina era de Calipso Shango eh eh Shango eh eh Samina Amina Samingale Anagua hasta ahí me dice eso es un himno de Camerún exactamente que vino que vino del Calipso que vino del Calipso exactamente eso porque él agarró él agarró y fusionó no la canción la hizo la hicieron la chica del Cam y fue un himno en todas partes pero ese ese extracto él lo escuchó el himno de Camerún y lo adaptó sí porque él adaptó muchos muchos ritmos y líneas del Calipso y del Compa es correcto eso él revolucionó el merengue pero la gente pensaba que Shakira había plagiado y miren dicen y ella siempre le ha encantado el mambo y el merengue ella venía a grabar el estudito y cogía su carro público Shakira todo el que ha trabajado con Wilfrido y parece ser parece ser que Wilfrido fue transparente con eso tiene conocimiento de que Wilfrido era como una una especie de mezclador sabio de cosas claro que él fue transparente con eso y era inevitable que lo fuese o sea los sonidos del momento son lo que él olvidó toda situación social política y él simplemente mezcló y fusionó y no se le quería reconocer el valor el aporte que hizo al merengue los merengueros tradicionales no querían reconocerlo pero quien abrió las fronteras al merengue a otras latitudes fue Wilfrido Vargas fue Wilfrido Vargas y tú sabes quién se lo reconoció tiempo después que fue de la de la camada que al principio como que estaba ahí ahí y que es un maestro bueno que en paz descanse un maestro y al que no conocí aquí conocí en Colombia y desde que nos conocí recibí un apoyo moral increíble de Johnny Ventura pero al principio Johnny Ventura reconoció eso en Wilfrido sí porque recuerda que hubo una al principio no pero recuerda como dice una canción mía en tu lugar seguro fallar es aprender fallar es aprender el papá de Ramón y hay muchas canciones que también la gente no saben que la historia por lo menos las canciones de Meli Quesada la gran mayoría son colombianas son vallenatos son vallenatos son cumbias de hecho el Congo el Congo que es el premio y esto Patacón Pisao Pisao Patacón Pisao muchísimas canciones merengue que son vallenatos hasta el dominicano soy no de Fernando sí esto es un gitano gitano soy por ejemplo por ejemplo hay canciones que cuando traspasan ya o sea cuando ya pasan los 100 años ya son de dominio público y hay temas que son del carnaval de los carnavales de Barranquilla que se hacían con la flauta de millo que luego se hicieron cumbias se hicieron vallenatos y que luego luego versionaron a merengues así que mira por eso luego yo creo que con el tiempo pasó a una organicidad Jory Ventura porque una persona con un saoco y una presencia y una fuerza indescriptible pero 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 luego pasa pasa cada década sí entonces siempre se va creando como un nicho y si tú das cuenta te vuelve de los tradicionales bueno hubo una tendencia entonces cuando viene Wilfrido Vargas tan disruptivo con todas estas fusiones bueno la tendencia era bueno esto no es merengue esto no es merengue como pero cuando yo empecé a hacer mi merengue mi mambo dominichino mi fuñenda mi cosa incluso antes y lo voy a decir públicamente y eso me lo han dicho los mismos periodistas es más lo mismo de croati lo de ahora de Adopay también mucho de Adopay dice antes de que tuvieras Alahazá que tú empezaste con esa línea de merengue pero mambo sí ese mambo picado y luego con el como quiera dicen entonces que con Alahazá con esa misma línea bueno yo jamás lo evalué así pero ellos me daban el feedback escúchame que yo yo no escucho tanto de lo que dan palpear como dicen entonces yo ok pero me decían lo que tú haces no es merengue porque no tiene un braz tú no tiene un braz me dice Wilfrido y le pregunto a Teresa Domínguez Teresa Domínguez es la famosa Juana la cubana yo le digo cómo salió Juana la cubana porque yo era muy niño y me dice Wilfrido bueno es una canción de los cubanos pero yo le hago una adaptación y Miriam no quería grabar esa canción Miriam decía esto no es merengue maestro esto es lento o sea esto pudiera tumbar un show este siempre tiene que cantar porque es muy rápido el pana 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 que ama con pasado más toma esta canción es larga y lenta y Miriam no quería grabar la canción Miriam ellos siempre grababan dos o tres de la mañana después de cada presentación al estudio porque ya estaban calientes las tipas entonces en una se estrena la canción en Miami y Teresa me dice tú sabes que como Miriam estaba predispuesta y todos los ya habíamos ensayado la canción pero Miriam no quería cantar dale una rueda Juana porque ella empezaba a bailar para esta morena Teresa para animar al público salió de forma con la guira con la guira con la guira con iniciativa a dominar al público con la guira pero no fue que le digo tú para darle la cabeza porque Teresa es más directora que otra cosa ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Cheche Colet claro es la misma porque es lenta cuando tú la empiezas a comparar ponte por ejemplo Richie o ponte una de Héctor Lavoe te das cuenta de la velocidad la velocidad entonces métele un Cheche Colet yo creo que una de las cosas por la cual los hermanos Rosario no continuaron siendo exitoso en Venezuela es por la velocidad del merengue el venezolano es romántico absolutamente es Fernando Villaluna es Rubi P es Sergio Vargas pero si le metes demasiada candela el venezolano pero ¿por qué tú crees que esas propuestas como Richie Ray y Bobby Cruz son mis favoritos de la salsa Richie Ray y Bobby Cruz ahora ¿por qué? con toda esa música porque estos salseros setenteros ochenteros eran jazzistas originalmente correcto eran jazzistas y eran los rockstars del patio no joda óyeme pero aún así hay que tener la cadencia tú sabes y la fusión porque entonces agarraban de aquí agarraban de allá y agarraban de acuya entonces esos son códigos que no mueren nunca con el tiempo porque al final tú no haces música para una latitud entonces cuando a mí me decían hace años dije ay que tu música tiene tanto potencial pero que no es para tal latitud y premios van y premios vienen por aquí por allá por ahí ay sí y ahora haciendo prácticamente lo mismo que uno venía haciendo hace años yo escuché a Sex Appeal todos los coros todas las canciones que hace el maestro Ramón Orlando los coros los hace Sex Appeal y pues Sex Appeal tiene grandes condiciones vocales y mira desconocía eso grandes condiciones vocales y todo lo que hace el maestro Ramón Orlando Sex Appeal de los coros y entonces y cuando yo escucho yo trabajé un año con Tony con Sex Appeal y nos vamos a ir para Estados Unidos y él me comienza a mostrar canciones que nunca han mostrado ha publicado y quedé impactado con él me pasó también algo con Miriam estoy en su casa y Miriam me dice mira esto es realmente lo que me gusta cuando yo escucho a Miriam en jazz de verdad y en inglés y él me dice esto es lo que me gusta wow lo que pasa es que claro el merengue por supuesto Enrique es nuestro género y se me da bastante bien y me lo disfruto porque Miriam sabe tocar guitarra me toca piano hay muchas cosas que la gente no sabe de ella por eso yo espero que ahora cuando salga la película la historia de una diva se muestre las grandes condiciones Sí por favor compañero dominicano somos merengue somos bachata somos reggaetón también somos salsa pero somos también toda esa otra abalgama de colores y de géneros y de fusiones y realmente precisamente lo que somos no solamente el dominicano digamos que todos los latinoamericanos tenemos una herencia bastante similar entre lo indígena esa avanzada africana española libanesa etcétera precisamente ese resultado es lo que somos de una situación multicultural y lo que nos hace así de rico o sea que que se habla de nosotros en el resto del mundo lo que tenemos que apostar es que se hable bien claro o sea yo invito no el tigre que está bien para la fiesta pero que no sirve para nada en una sobremesa o que no con el que no puedo hacer una familia con el que no puedo hablar porque si no es gritando si no soy un soe soy un vulgar no puedo no puedo hay una canción esa etiqueta no hay una canción que le compuso Guasombersován a Miriam se llama mi cumpleaños cuando tengan la oportunidad y esto ya también a todos los que nos están viendo escúchenla pongan mi cumpleaños Miriam Cruz es una composición de Guasombersován para Miriam van a escuchar otra Miriam ya saben mi cumpleaños escrita por Guasombersován para Miriam Cruz exactamente en la parte final tú que me pareces que bueno tienes una relación con Santiago Matías tienes una con Pony ¿qué está pasando ahí? ¿tenemos un ¿tenemos un K-Fabe más? ¿o hay algo genuino? yo creo que el cansancio el cansancio de no de estar en algo que realmente no le gustaba desde el principio ajá desde el principio sí pero que necesitaba a nivel económico ya se notó al final de los meses por lo menos Johnny Estrella es agradecida en el reconocer de que cuando no tenía empleo el único que pensó en ella fue él Santiago Matías perdón y Ariel para ofrecerle esto no es radio y hay una figura política también que influyó en eso pero y además que Johnny es súper óptima aunque tenía mucho miedo porque Johnny fue muy crítica de Santiago en principio antes de entrar allí no le gustaba lo que se hacía en esa empresa pero entiendo de que ella agotó su recurso allí ya venía demostrando ya era la tercera renuncia no era la primera no era la segunda la tercera ella decía irrevocable que las otras anteriores no lo decía también aceleró que hubo una gran amiga de Johnny que se llama Lisbeth Santos tampoco que fluyó allí hablaba de de unos rasgos de Santiago Matías que a ella le parecía que no eran que no eran convenientes para manejar un talento entonces Lisbeth se va o sale y eso como que emocionó a Johnny también de tomar la iniciativa Santiago ha dicho que le tiene que pedir o siente que debe se sientan un tanto culpables de no haber tratado a Amelia Alcántara con esa cordialidad de lealtad porque Amelia lo ha demostrado y él pensaba eso lo dijo él en el programa donde participó con Jessica en RCC Media donde él decía que la persona que él apostaba y pensaba que era la que le iba a dar más apoyo pues resulta que no que se avergonzaba de haber estado allí entonces entendemos todo que va direccionado a Johnny pero entiendo que Johnny está contenta Johnny está dedicada al teatro que es lo que más le apasiona Mariposa de Acero fue un gran proyecto fan no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo Mariposa de Acero fue una obra musical de Guadija que es fantástica donde Dalí esa pantalón es la protagonista y Franciera encarna a Trujillo y está Johnny y está también Nashla con las hermanas Mirabal una historia fantástica hecha un musical en vivo un músico en vivo nunca se había hecho algo así de esa magnitud y luego la llevan a Estados Unidos con gran éxito yo entiendo que Johnny estuvo clara de que pagó su cuota en los medios de comunicación y que es el teatro de cine lo que le apasiona entonces ya estando clara en eso creo que es suficiente y veo a Johnny con su podcast de lo más contenta o sea que tuvo que pasar el proceso de entender también que a veces hay lenguajes que no conocemos y no se puede forzar las cosas no se forzan yo no conozco nada de la música urbana y lo aprendí en la UCA con Brea Frank y eso lo vi como aprendizaje porque yo desconocía y minimizaba ese género y el estar con ellos y entender cómo es la vuelta en ese género me hizo aprender muchas cosas y hoy día que tengo mi propio programa que no tiene nada que ver ni con música ni con nada de esto pero tengo una participación notable en Jessica en un punto donde me río mucho con las cosas que pasan con talentos jóvenes trato de entender cómo es el vocabulario de ahora eso creo que tú hablaste hace un ratito y me corrige si me equivoco tú dices fulano de tal o sea en este caso Santiago Matías reconoce que ha cometido muchos errores sí de hecho nos los dijo al aire es interesante eso porque se trata de un perfil que se que se tomó para sí la facultad de decidir quién es exitoso o no en los medios y en una ocasión él me llamó fracasado a mí él ignoraba que lo menos que yo necesito es que me digan si yo he tenido o no éxito porque yo definí para mí lo que es el éxito en mi vida exacto que no tiene que ver con toda seguridad con nada de lo que él imagine o lo que visualice otro y que tiene que ver simplemente con el estilo de vida que yo llevo o que ejecuto día tras día y que trabajo para que eso se mantenga así y punto eso para mí es éxito entonces cuando yo te escucho decir que él reconoce que él reconoce que ha cometido muchos errores yo me pregunto caramba y cuántas veces no se habrá equivocado él no por mí sino porque igual he hecho con otros al decir fulano esto fulano otro un fracaso etcétera etcétera cuántas veces no se habrá equivocado porque ahora él dice reconozco que me he equivocado en términos generales pero no le ha puesto pero no le ha puesto nombre y apellido a todas las veces que dale chance chance a lo que sea un proceso lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido y le preguntan él me dijo la lista es larga él empezó con Cristian Casablanca porque eran amigos a nivel personal luego Top of Point ya limaron a Perezas o Vandy Camilo él va en proceso él dijo tengo una gran lista de personas que ofendí estaba perdido estaba en el aire estaba desorientado no tenía las prioridades claras con respecto al tema del ser humano el tema del talento sino que estaba más buscando otras cosas otros recursos que no tenía desde joven yo una vez le escribí por Twitter y le dije caramba con tremenda plataforma que tú manejas tú eres una persona genuinamente exitosa aunque yo no comparto el vehículo que tú usas pero tú tienes una cuota de responsabilidad muy grande y tú estás poniendo a personas en una situación bastante perniciosa y a partir de ahí desarrolló una serie de cosas obviamente él no me contestó parece que eso le resultó muy moralista pero genuinamente creo que cuando tú ostentas una cuota de poder ya sea que te le den la economía lo económico las relaciones el networking o los medios el cuarto poder tú tienes que ser responsable con eso aunque sea tildado de pendejo pero no sea responsable porque la redituabilidad moral y hasta la económica señores si eso es el óbice si esa es la motivación eso va a llegar haga lo propio pero esa viralidad ese inmediatismo es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa y hay que ser muy constante con ese discurso es correcto eso no es que para quedar bien ni que por una situación hay que ser constante aunque sea un discurso impopular cuando converso con él en esta oportunidad porque fue al aire generalmente no es al aire cuando yo cuando yo me reúno con él nunca hay cámaras ni nunca es en su oficina ni en la mía siempre ponemos un punto neutro y no hablamos de nada de eso yo o sea hablamos de cómo cómo te sientes cómo está tu salud cómo está tu mamá cómo está tu esposa él me pregunta cómo manejaste los ensayos de tu mamá o sea y siempre me recibe porque él es muy o sea Santiago Mateo es muy distinto al foque es un tipo cariñoso eso es lo que yo creo también te quiero mucho te doy un abrazo gracias por tu tiempo pero pero hay que saber quitarse el personaje e incluso el personaje tiene que aprender a manejar de manera más atenuada el guión la intensidad del guión tiene que tiene que manejarlo entonces yo creo que la experiencia ¿verdad? pues le va le está dando le está dando luz al respecto pero no puede haber más víctimas morales también creo que la madurez y la edad sí pero no puede haber más víctimas morales las víctimas pueden ser mortales o pueden ser morales o sea basta de utilizar la lengua viperina a diestra y siniestra para generar y por ende redituar o sea cero víctimas morales que sea una colateralidad que tú digas coño perdón o sea pero no di que con alevosía di que espérate porque ahí es propósito y voy a poner un caso muy particular llevar al asesino de de Mickey Breton horrible un tigre coño que está buscando mira que está buscando que está buscando un tipo que tenía hasta una gente de que buscándole entrevistas tenía un relacionista público y cobrando también a mí me escribieron también permiso si tú me preguntas y no y tú dijiste que no y tú dijiste que no yo ni siquiera me respondí o sea eso mismo que te negaste ahora eso es un termita y déjame decirte una cosa déjame decirte una cosa si me hablan puede decir lo que sea de que no que eso se llama vetar que pues vételo vételo yo soy de las que creo en tener pequeñas cruzadas que son totalmente inconvenientes pero tú dices hago lo que tengo que hacer aunque no me convenga hay que vetar una gente así que le vamos le vamos a hacer loas le vamos a tirar flores le vamos a decir miren el asesino que y salió y salió a destiempo y salió a destiempo no no me digas Enrique entonces tú te pones de acuerdo con tu amigo Santiago Matías para difundir el mito de la quiebra del edificio rojo para arrastrar a quienes a quienes eran sus adversarios mediáticos para luego poco después hacerlos quedar mal a todos porque eso fue es que no hay quiebre pero fuiste tú quien difundió el relato de que había que entregar el edificio rojo se va en los casicargos él está construyendo estos días fue Vitaly el programa y dijo efectivamente Enrique lo que tienes tiempo diciendo es nos estamos mudando y también reconoció la emisora no es mía la emisora es de Ozuna ya está reconociendo todo lo que yo vengo lo que tengo tiempo diciendo entonces están construyendo el famoso edificio negro porque ahora todo es por color esto es un tema pero el negro donde dice que el negro no es color que es la ausencia del color bueno o la mezcla de todos a ver si entiendo que significa esto que si tú y yo somos amigos genuinos amigos yo tengo entonces que cuidarme de ti porque tú expusiste algo de tu amigo Santiago Matías que quizás él no quería que la gente supiera al menos no en este momento pero no es una mentira ok perfecto vamos a ver vamos a ver yo tengo una relación con ella vamos a ver entonces tú me descubres tú y yo nacemos amigos sí pero tú eres amigo de ella también sí y tenemos una relación tú me descubres a mí un amante por ejemplo ok ya yo en base a ese precedente tengo que dar por hecho que tú se lo vas a contar a ella no porque un edificio no es una persona ahora lo que lo que sí es que lo que pasa es que aquí todo el mundo cree lo que lo que quiere y eso tú y yo lo conversamos la vez pasada o sea hay tantas caras ¿me entiendes? de lo que sucede ahora yo sí fui frontal en algo que sé que no le podía afectar porque no es mentira o sea si hubiese sido algo falso claro yo yo pudiera decir ella es infiel sabiendo que es mentira ahora si pero no ha sido tu sansa tampoco no ha sido tu sansa que tú tengas un tono exacto ok exacto que tú le des que tú caracterices y asumas de una manera más histriónica el decir una verdad no la hace una mentira por lo menos yo nunca he dicho que él está en quiebra yo digo que él se muda que tú entiendas que él se va a mudar por un tema económico que no es cierto pero él se muda pero ya eso queda a tu consideración correcto pero él se muda del edificio por ejemplo por ejemplo a Neu y yo no tenemos una relación somos colaboradores en esta plataforma por ejemplo mira a Neu y yo somos colaboradores en esta plataforma y ya es correcto no hay nada entonces yo digo bueno ustedes pronto tanto que ustedes hablen pronto se van a mudar pero yo no he dicho para dónde correcto y no he dicho el por qué tú no le estás poniendo idea a la gente tú estás diciendo una verdad tú estás diciendo una verdad tú sabes que le pertenece a través de un hotel a si es cierto aunque él diga solamente estaba detrás Antonio Espallá de ese ataque a lo foco en su momento porque él yo hice un comentario y dos días después Santiago Matías habla directamente a Antonio Espallá y le dice es usted que está detrás de esto dígalo mira por lo menos Antonio Espallá el director ejecutivo y propietario de la radio cadena comercial RCC Media eso no es un tema ni que se hablen allí son tantas emisoras y tanta gente que jamás en mi caso particular no y recuerda que todas las cosas que yo dije en su momento fue en la universidad de la calle la UCA con Brea Frank él pudiera pensar que vería que me pasara mi información cosa que no es cierta lo que pasa es que aquí estamos hablando también de un tema de experiencia un tema de longevidad en los medios donde manejo información ya a mí se me hace más fácil obtener información porque tengo 22 años buscando información y ya y ya los canales de informativo o los o los que tengo y sí o fuentes o los que tengo calladitos ya automáticamente me llaman Enrique mira todo lo que hay y yo porque si les compro información si les reconozco el trabajo y les remunero pero claro con pruebas pero yo sabía todo lo que estaba pasando allí me conozco las nóminas me conozco no nada más de él les puedo contar todo lo que sucede en otras plataformas que se jactan de decir que son lo máximo y que al final no lo son yo mostré los ratings de todos los programas y a mí que me quieran picar en pedazos todos porque todos mienten porque es increíble que yo esté mostrando unos ratings donde 12 y 2 de Karina y Sergio es de número 1 son número 1 sí al mediodía y que los hijos de tuta de Santiago y los caballeros están por encima de muchos que están aquí en la capital cuando yo comencé a mostrar el pío el pío el comediante buenísimo el amigo yo digo es que está lo que pasa que no lo dicen lo que pasa es que la percepción a través de un instagram que es el papá de la falsedad te dice que están de número 1 pero eso es mentira y por qué no te hablan de que por lo menos el mismo golpe como si se trata de número 4 cuando hablamos de un target de público interactivo interactivo de 18 a 45 años target a veces no y en prime time en medio de tapones ahí caramba es correcto entonces cuando comienzo a mostrar que los que se perciben de número 1 están de número 8 de número 9 y yo estoy mostrando la realidad del asunto y mostrando también un absoluto liderazgo del mañanero que en mi vida lo he escuchado primero por saber no estoy despierto y todo porque es porque he ido dos veces y cuando me meto todos esos resultados ¿no te hicieron el zapatero? ¿no te hicieron el zapatero? no no pero te digo una cosa cuando comienzo a mostrar todo eso fue sorprendente para ellos que tuviese la valentía de hacerlo y yo digo pero ¿pero es que tú me estás tumbando un santo de un altar? el altar lo tienes tú montado en tu cabeza exactamente te refieres a radio te refieres a radio en rating en radio te refieres no en YouTube no porque YouTube es fácil tú te das cuenta por visualizaciones Social Blade pero el mes pasado perdona el mes pasado yo tuve 2 millones 200 mil en el canal principal y casi un millón en el secundario 3 millones este mes llevo un millón y alguito en el principal y llevo como algunas 500 o 600 mil en el otro canal ya eso es fácil es correcto los dueños de circo están en el top 10 de YouTube y es un programa dinosáurico eso quiere decir que también el chavo del 8 exacto wow que comparación pero el 8 es el chavo del 8 todavía estas generaciones están viendo el chavo del 8 desaparecen el mismo secundario me digo mira los números tuyos esto es de estudio esto tiene una lectura y es verdad ahora sabes la dinámica que han acometido como cuando te dicen no que no me tumbe ese altar matando al mensajero que es lo de siempre o sea si tú no te advienes a lo que ya la gente tiene preestablecido tú estás mal por hacerle ver lo que es exacto o sea están matando al mensajero y esto ha sido algo muy recurrente yo soy repetitiva porque como la gente no lee la gente escucha entre líneas exacto la gente escucha lo que le da su gana lo que le acomoda y lo que no le acomoda lo desechan siempre matan al mensajero pero si usted de una forma aunque no le funcione a la mayoría manténgase manténgase que si le funciona usted le funciona punto punto no se diga más no maten al mensajero señores sean un poquito más diáfano y más transparente esta conversación larga y tendida con temas diversos ya en la fase final en un top ten de distintas figuras y vamos a meter ya esta política en el ámbito musical a nivel histórico en el merengue en qué sitial por ejemplo tú colocas a Ramón Orlando Wilfrido Johnny con Luis Guerra a nivel nacional sí a nivel nacional del 1 al en escala sí sí del 1 al 10 dale del 1 al 10 a Ramón Orlando del número 1 bueno wey decreciendo conozco y he trabajado con Wilfrido Vargas lo pondré en número 2 es un la genialidad de él me sorprende crear música de la nada que lo he visto hacerlo y me consta es fantástico Juan Luis Guerra por supuesto es maravilloso Juan Luis lo que pasa es que Juan Luis acaricia Juan Luis acaricia y cuando quiere ser agresivo con el merengue lo hace sí entonces el lograr transmitir eso es sumamente difícil para un artista sí básicamente porque a nivel aunque es de más de voz que de otra cosa me sorprende de sobremanera a la edad que tiene Rubi Pérez lo bonito lo bonito del trabajo de Di Herrera me gusta aunque aquí lamentablemente no lo valoremos como debería ser más en Colombia y Venezuela precisamente es más es un ídolo y en Colombia ni te cuento es como el mismo Andy Félix de Chichi Peralta el vocalista de Chichi Peralta concierto con él en Perú y es un semidios Johnny Ventura por supuesto nada más olvidaré lo que pasa es que yo era muy cercano a Johnny a nivel personal o sea lo de Johnny yo era un poquito más allá recuerdo que en una oportunidad rápidamente les cuento que él me dice yo tengo una canción para Mirancita ¿puedes venir a mi casa? por supuesto Johnny y me entregó una canción que se llama Es necesario cuando él me entrega la canción Es necesario yo la leo yo le digo en serio llévasela a Henry Jiménez llévasela y que convenza a Miriam y luego de que grabamos la canción esa canción no lleva coro es sumamente veloz sumamente canzona difícil para cantar para Miriam Henry Jiménez se la puso complicada e hicimos un concierto en Jaragua que contratamos a René Brea se llamaba La Gira Miriam Cruz es necesario es una canción bastante complicada y dura de entender pero ese era Johnny impresionante letrado me da curiosidad escuchar ese tema escucha es necesario de Miriam Cruz ya le he dicho dos mi cumpleaños de Watson y es necesario de Johnny Ventura fue compuesta pensando en Miriam ambas pero realmente yo amo el merengue aunque aunque mi género favorito saben que es el rock heavy metal y todo el cuento y todo eso de la música anglo pero sí me gusta y he aprendido a entender la bachata que antes para mí era un tanto complicado de comprender siempre he dicho que la bachata es la trova dominicana porque eso te da muchos recursos para expresar contar historias es muy histriónica el dembow para mí si va a ser un tanto como me va a llevar como que no sé si algunos 50 años es que estoy vivo pero la gente se lo baila no me voy a meter en ese tema porque no quiero hacer mi vida tranquilo el problema es que nosotros hemos perdido el valor para decir esto es arte degenerativo el dembow es eso yo no perdí el valor aunque me dieron con el cumpleaños pero es perdón pero es arte degenerado el detalle es que ahora nos tememos que nos digan reaccionarios querido me hice mirar y me dieron ataque con el cubo del agua que nos digan trogloditas no no es un tema de progresión en el tiempo no es un tema de que para tú quedar socialmente como una persona que estás acorde con los tiempos has perdido entonces la facultad y el discernimiento de valorar las cosas en términos cualitativos y resulta que lo cualitativo no tiene que ver con lo tecnológico no tiene que ver con la evolución histórica porque es algo es una cualidad que tiene cada cosa de forma endógena por la involución histórica y tú puedes como ser humano y como individuo echar mano de tu facultad intelectual para decir eso es arte degenerativo por esto simple así mismo mire ahorita viene un crítico un pseudo crítico dice eso es como Bauhaus esa música electrónica experimental de los 70 que no se entendía para nada que era disonante y disociada de toda situación armónica melódica pero nada así van a decir o sea porque van a venir van a venir y le van a entregar etiquetas y le van a sacar como a las películas que querían colocar y van a van a pagar pero no a crearse gente que está escribiendo críticos pero que son mentiras y nos lo vamos a creer y vamos así como toquicha porque mira que sale en voz que en la portada de voz y todo eso y nos vamos a creer el cuento estamos teniendo éxito y somos unos hipócritas unos falaces que no reconocemos el talento donde está el talento y nadie dice eso ahorita dice no eso es envidia que tú tienes y ojo con esto que no se trata entonces matan al mensajero no se trata disculpa esa copa tiene un fondito ya no queda está diciendo no escúchame el ejemplo esa copa tiene un fondito mentira esa es tu percepción eso es envidia eso es porque tú quieres o no quieres pero hermano nada más tiene un fondito entonces a mí me despedazan porque yo estoy diciendo lo que estoy eso es lo que es eso me ha pasado constantemente matar al mensajero en el ámbito de los programas de radio a nivel histórico mételos todos ahí dame del 1 al 10 en orden de importancia a nivel histórico en República Dominicana mételos a todos independientemente de si son farándulas políticas etcétera dale el gobierno de la mañana indiscutiblemente pero por mucho sí o sea históricamente hablando perdona para para hacer históricamente hablando el gobierno de la mañana está aquí correcto y que luego o sea está en un sitial que se pertenece a sí mismo donde no entra nadie exacto lo digo porque no que te van a decir que mismo golpe bueno que me disculpe Jochi Santos pero escúchalo porque tú te hay un centro tú le estás preguntando no no espérate perdona el invitado y que ha sido un asunto bastante bastante edificante escucharlo muchas gracias y después si acaso los que vengan incluyendo Jochi Santos no hay liga históricamente para el gobierno de la mañana ok pero pero escucha si voy a seguir tú ver a Julio Martínez Pozo y a Alberto Alvelo juntos es como tú ver y a José Alú y lo demás es como tú ver en la NBA a Stephen Curry Kevin Durán y Clay Thompson juntos exacto mira el gobierno de la mañana definitivamente entiendo también el trabajo que hace el sol de la mañana 12 y 2 con Sergio Carlos un programa creado por Teo Veras fantástico se mantiene 14 años invicto que es radio real ellos hacen radio Sergio Carlos y Karina Labre hacen radio real y respetan la radio respetan la forma me gusta Solo para Mujeres con Sol y la Luna un programa que ha sumado mucho al 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 género femenino el mismo golpe que antes se llamaba Botando el Golpe Domingo Latino y Domingo Báutico tiene como 20 años en una emisora un programa bastante interesante de música tropical alegre como es Domingo que otro programa hay uno de las clásicas que ponen en la 91 no recuerdo el nombre loco por los clásicos con Carlota y Carlos Almanzar pero hay otro que no está en el aire que estaba en Dominicana FM que era Meren Salsa oh sí Rubén no debió no 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 y lo dice públicamente Genjita no no te preocupes Rubén Aponte te amo o sea tú eres un maestro tú eres un caballero lo más rico abrazo sabe que me gusta mucho Meren Salsa me divierte el mediodía porque es un programa sano un programa limpio bonito es un programa ingenuo el gusto de las 12 con Juan Carlos Pichardo sí sí muy buen nombre muy buen nombre tremendo muy buen nombre el gusto de las 12 pero que él es carismático o sea él es un tipo que es muy y su staff pero así como muy low profile o sea él te lleva y entonces de repente empieza a imitar vos y después te pasa y te comienzan me encanta me encanta y realmente te ríes no te la ponen complicada mira la última vez que yo fui fue hace como 4 años invitada y yo llegué súper estresada llegaba de viaje y todo eso y yo estaba tensa apretado así y yo nada más de verle la cara y los chistes que hacé yo mira no quería irme no quería irme no quería irme y me gusta me gusta también lo que hacen esto en la radio cuando se concentran una pregunta espérate una pregunta perdona ahora que tú mencionas esto no es radio yo te pregunto quizás tú tengas la respuesta ¿por qué Ramón Tolentino mi amigo y hermano tiene que llorar cada vez que le hace un comentario? mira la cara espérate en verdad de verdad yo no lo comprendo yo me declaro enajenado mental imbécil oligofrénico ¿pero por qué tú tienes que utilizar tanto adjetivo calificativo? de entender por qué él llora si tú sabes explícamelo tú no porque un actor actúa ¿qué es actuando eso? claro cuando un artista en México se presenta en un escenario ¿cómo dicen los mexicanos? cuando se presentaba por ejemplo el rocedor con Juan Gabriel o quien sea ay me encanta Juan Gabriel la actuación de Juan Gabriel ¿no ves en Alberto Aguilera? entonces yo dije estos mexicanos están claros que es una actuación el performance sí entonces claro el meterle es como miren no sé si ustedes sabían que cuando una Miss Universo gana ellas ensayan las ensayan con todas como si ganaran no sé si ustedes lo sabían no los 83 candidatos ellos ensayan con las 83 como si hubiesen ganado saben que estas no van para partes pero igual tiene que haber una igualdad en cuanto al ensayo y todas tienen que temblar le dicen tienes que temblar tienes que y porque eso se debe y agacharte para que te pongan la corona todo eso es ensayado y emocionarse por la otra y todo eso y agacharte las manos todo eso es una actuación literal y luego exactamente porque hay que mover aquí pero es un tema no se puede mover aquí es la muñeca y no hay que poner cara y como tú puedes mover la muñeca nada más sin mover esto así de verdad porque nada más se entrenan para eso ¿sabías? entonces yo no entiendo como me dijo me la digan una oportunidad nosotras nos ganamos para hablar ganamos para posar los que venden son las fotografías no la presencia porque no pueden mostrar en el mundo entero y es verdad una revista así entonces es lo mismo con Ramón con Ramón Tolentino me parece que que dudo actuando porque por más rabia que a mí me dé o por más impotencia que a mí me dé yo no es verdad que voy a ponerme a llorar de una forma eso era como Jim Edmonds un Santa Fe que era muy famoso en los 90 y se hacía viral por las grandes atrapadas y yo siendo adolescente oye esto yo me dije eso soy yo que es algo raro no puede ser que cada vez que a Jim Edmonds le va a coger una bola cada vez que él va a coger una bola él lo haga difícil o sea le sea difícil porque un Santa Fe normal él coge la bola chilling y de cada 10 bolas que él coge si acaso una tenga como que verse forzado pero este individuo y ganaba guantes de oro este individuo cada vez que va a coger una bola es un aparataje una bola que se ha tirado y yo me decía es actuando que él está es actuando el maldito porque no puede ser y efectivamente después al tiempazo se supo que efectivamente Jim Edmonds no era que lo ponía un poquito no es que él tenía viene más de mí yo tengo que inventar la tercera guerra mundial mira pero espérate y salte del personaje para que tú veas yo voy a hablar de ti por ejemplo tú eres bien es más y tú veras en los comentarios wow primera vez que lo debo tan relajado y él vino y no sé qué y nos van a criticar porque te desacatamos ojo porque él tiene unos seguidores bastante rígidos también entiendo sí 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 pero tú te imaginas en tu caso tú venir ensacado no no tanto yo espero que cuando esto salga yo sé todos los comentarios que vienen porque me van a ver de otra forma y muchos muchos extrañan el cirquero que ya no soy y que pretendo volver a ser que no vas a volver a ser que no pretendo ni pretendo no no fueron 20 años de mi vida sí sí no 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 entonces van a ver ah este viene ahora que hay que hacer la tarde intelectual porque nada o sea siempre le van a buscar la quinta pata siempre siempre le van a buscar la quinta pata sigan buscándoselas y son felices yo siempre le digo a toda la gente cuando hago unos podcasts ellos les comenten pero los insultos sé que ustedes los drenan imagínense que YouTube sea su psicólogo exactamente así que yo lo veo y estaba analizando eso ahorita yo pero ven acá a lo mejor tienen todos estos problemas familiares todas estas cosas carga económica y tiene que con esta deteñida esta deteñida que no se peina en televisión dominicana tu top 10 y tengo varias figuras venezolanas Oscar Llanes Arturo Uslar Prietri wow Arturo Uslar Prietri y Luis Chatén y Luis Chatén fantástico que fue el primero que quizás usó el lenguaje eso es en los medios venezolanos si tú sabes que Luis Chatén fue para mí es muy muy querido le tengo mucha admiración él él transgredió de hecho los dueños del circo nace viendo Luis Chatén wow si él tiene un programa con con esta muchacha Erika de la Vega Erika de la Vega cubana 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 venezolana se llamaba ni tan tarde y era un programa a las 11 de la noche y tan irreverente que yo decía yo tengo que hacer esto por eso cuando cuando yo que era los dueños del circo pedí 10 o 11 de la noche era algo más o menos parecido a los segmentos en los cirqueros que yo agarraba el como se llama los dardos ejemplo yo ponía una foto verdad imagínense que yo agarraba una foto de Tania Váez entonces nosotros los integrantes nos parábamos y agarrábamos los dardos y yo digo tú tienes que decirle algo a Tania imagínate la que la tienes en tu cara pero están en los redondos como se llama estos redondos donde van los dardos imprimimos una foto por ejemplo con la cara de Tania Váez supongamos yo le dije a Tamara a Tamara Martínez que tú piensas de Tania Váez gorda que sí o qué y le daba y a mí agarraba el dardo para casada por no sé qué y agarraba yo moralista eso viene de ni tan tarde o sea eso lo hacía Erika de la Vega o sea lucha de él y con la figura y le daban a los dardos y se descargaban y era una adrenalina y me encantaba Oscar Llanes pasó a la historia como el más influyente y polémico comentarista político de Venezuela y la silla roja o la silla caliente esos debates que él tuvo con Hugo Chávez eso fue un asunto increíble fantástico fantástico y también los programas que tuvo don Arturo a eso ibas increíble yo un niño los veía pero no lo veía tú llegaste a leer sus libros sus cuentos sus cuentos mi papá mi papá me influenciaba que lo hiciera entonces yo yo crecí con o sea viendo eso y leyéndolos y mis hermanos me miraban como que estás perdiendo tiempo yo te dije en paz que yo sí estoy con mi papá aquí o sea me gusta y nuestro insólito mundo ¿lo recuerdas? a nuestro insólito universo sí eso mismo porfirio Portes o Torres porfirio Torres historia fantástica genial cultura general cultura general eso era ahí todo el tiempo eres la segunda persona que me impresiona en cuanto a eso y el primero es Irving Alberti cuando me senté a hablar con Irving quedé impactado de ¿quién es Irving? o sea un señor que me hace reír lo conozco desde que llegué al país pero cuando me siento con él y comienzo a hablar de cultura general y todo lo demás es tiene tanta información y y datos curiosos de cosas que por lo menos en el caso de Venezuela que son muy de allá que no salieron de ahí que se mantuvieron allí y él me lo tocó con una naturalidad yo digo ¿en serio? pero si yo le hablo a mis hermanos o le hablo a mi familia y me dicen ¿de qué estás hablando? y me pasa contigo yo imagino que tú viviste viviste y disfrutaste la época de Radio Rochelle no no Radio Rochelle con el el Junior y todo eso claro óyeme pero para mí todos los lunes a las 8 de la noche eso fue o sea ese personaje del Junior era un asunto que era un locutor claro sí 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 de Emilio Loera Emilio Loera el Junior te cuento era un locutor ajá ¿cuál era la trama? una vaina genial que él como tal él juraba que era culto él juraba que era intelectual entonces él tenía un programa de cultura general en donde él educaba y culturizaba al público venezolano pero el infeliz era un idiota que tenía problemas y parece ser que lo poco que se leyó lo mezcló y el personaje hablando hacían unas confusiones de obras tú tenías que ser una torpeza general tú tenías que ser culto lo genial era que tú como espectador tenías que ser culto para entender lo disparate que él estaba diciendo exacto y entonces estaba el dilema del director de la emisora que el dueño le reclamaba como un tódejo es idiota y él decía oye pero el único que deja rating aquí es él yo no sé déjalo déjalo que haga su estupidez ese personaje duró muchísimos años el junior el junior el junior y también el Miss Venezuela que era el canal de la competencia la radio Rochella que era el programa histórico más famoso y de más longevidad en Venezuela ellos hacían el Miss Chocosuela entonces era Daniel Zarcos el animador de Miss Venezuela entonces ellos le ponían Daniel Charcos un charco porque eran súper despectivos y marcaba más audiencia el Miss Chocosuela que el Miss Venezuela o sea veíamos el sábado el Miss Venezuela y el lunes veíamos el Miss Chocosuela era una parodia absoluta de todas esas megastro yo siento que aquí hace falta ese tipo de humor inteligente de humor socarrón mira tú te acuerdas de Happy Team claro lo poco que duró porque para mí para tan buen contenido duró poquísimo entonces ellos parodiaron Katusa Sonia Wellman el cerebro detrás de eso la mano derecha de Milagro Germán no sabía no pero era Vivian Fatule Katusa sigue siendo que chévere a ver Happy Team me confundí me confundí Vivian nada que ver Happy Team en el 9 era Miguel Alcántara y Vivian Fatule correcto la hermana de Katusa exacto y entonces tenían el premio Escafandra te acuerdas era para parodiar Rosa la uruguaya que se casó con Germán con José Germán y que tremenda el Rocha exacto y se casaron ellos dos son una pareja exquisita me encantan ellos entonces era tan hilarante o sea yo fui varias veces como invitada y el ataque de eso es como a ti te duele aquí que te duele aquí que te duele aquí y una vez a Miguel Alcántara con quien yo sé de paso compartí protagonizar una obra de Marina Fría Fernando Faldero le dio un ataque de risa los chistes que estaban diciendo ni siquiera se desarrollaron nada más verlo a él con el ataque de risa que le dio y decir ¿qué le pasa? y eso fue como tan contagioso que no pudimos parar Miguel Alcántara me escribió una obra de teatro yo le pagué para que me escribiera una obra de teatro ay sí pero él es tremendo guionista él fue el guionista de Chévere Night para que tú sepas se llama Ahora me toca a mí no tremendo la promoción ya estábamos a punto de pasar que tuve que irme y por cierto Marina Fría Hans García Ingrid Cruz Miguel Alcántara porque viene Fernando Faldero y con esta servidora crossover para cine escucha esto como decía la promo primero fueron los monólogos de la vagina luego las confesiones del pene ahora me toca a mí tú sabes a qué se refiere la locura y yo le digo Miguel entonces yo voy a ser un militar Miguel tú lo ves así tranquilito pero eso mira Enrique ahora toca a ti entonces una locura y lo logramos enseñar muchas veces y le íbamos a vamos a terminar vamos a terminar esto esta peña con precisamente una frase que usó el Junior en uno de sus sketches y a propósito de que tenemos toma de posesión y que la prensa va a estar hablando de precisamente ese acto que al Junior le toca hablar de de la toma de posesión de gobierno y él comienza diciendo o sea con todo eso imponente como él es señores tenemos un nuevo presidente erecto nuevo presidente erecto de Venezuela y por ahí se va o como para decir espérate un cuento que o sea el Junior yo creo que influenció mucho a Nicolás Maduro me hicieron un cuento una vez y que un general esos generales brutísimos que no sabían ni nada que era un puesto político y que viene uno con el alcalde de un pueblo a recibir al 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 Ministerio de Defensa secretario de Defensa que se decía antes nuestro distinguido y astuto el aquí el anfitrión ay y no le da una galleta es general porque pensó que anfitrión era una mala palabra o sea pero literal si tú me lo dijiste el de Meretriz en los tiempos a la esposa de Salvador Jorge Blanco un maestro de ceremonia muy famoso en ese entonces pero que se destacaba por el uso de palabras rebuscadas sino palabras peculiares no comunes y punto entonces un día cometió el desatino parece ser que él leyó la palabra Meretriz y él no se dignó a buscar en el diccionario exactamente bueno Meretriz suena bonito porque ciertamente suena bonito Meretriz suena bonito eso no puede significar nada malo y a la primera dama presentarla y aquí viene el excelentísimo señor presidente Salvador Jorge Blanco acompañado de su Meretriz esposa no lo puedo creer eso tiene sentido de alguna manera la honró dice porque como el jaspín señora de día y puta de noche ah eso acaso no busca todo hombre exacto en una oportunidad hubo un terremoto no sé qué era y Brenda Sánchez está reportando no entendí que Santiago lo caballero y yo mal para ella y bien para mí yo no sé por qué yo la estaba viendo y ella dijo que ella estaba putrefacta con los ella dijo no estoy putrefacta no estupefacta yo me ríe como por cinco años y todavía cuando la veo estaba en nefrítica estaba en nefrítica que estás viéndote en el universo yo le digo marica o sea no sé o sea estaba nefrítica o sea yo no lo podía creer es como Mafalda te acuerdas Mafalda y de Kino mi favorita la mamá pasa y Mafalda dice astuta y la mamá como que y ella y que rayos me sonaba tan mala palabra astuta ya para el final en la televisión televisión dominicana televisión dominicana vamos a ver ya te mencioné Venezuela lo que me queda a mí de la cultura venezolana pero a nivel de televisión aquí tu top five por así decir pero en programas de televisión o canales de televisión no no programas de televisión programas de televisión bueno lo que pasa es que hay contenido y está también lo visual porque porque como la gran mayoría son producciones independientes y los dueños de canales generalmente no se hacen responsables de ello es complicado porque hablar de un programa de televisión estaría hablando de un productor en particular pero según lo que yo puedo ver a nivel de del gusto popular o sea éxito en cuanto a facturación audiencia y producción pusiera too much por la noche extremo extremo me gusta el show del mediodía me entretengo eso incorrecto me agrada no no es tan cuadrado eso me gusta qué chévere saber de Catusa me parece fantástico ¿a gustan al aire eso? sí de hecho la semana pasada hicieron un especial de venezolanos contra venezolanos y fue súper emotivo dedicado a Venezuela y fue fantástico a nivel de trivias y ellos se sorprendieron con que todos coincidíamos fue difícil un equipo ganarle al otro y ellos coincidieron de que que increíble que anoten dominicanos en la diáspora que increíble que ustedes con qué tema con ustedes con la educación y yo bueno qué hacemos pero pues al final ganamos pero no fue bastante bien venezolanos contra dominicanos con venezolanos o sea venezolanos que estamos trabajando en los medios entonces por sorteo tú vas a un bando o vas al otro y de ahí entonces según el tiempo y la pregunta que te hagan tú vas marcando un botón y vas respondiendo siempre lo hacen de diferentes hombres mujeres extranjeros dominicanos y así porque en este caso fue dedicado a Venezuela con Simón Díaz de fondo muy bonito Miguel Ángel Landa Rosario Prieto personas dominicanos que en Venezuela han sido grandes muy bonito el programa gracias a Catusa Catusa siempre tan especial y esta noche Maricela me gusta bastante me parece que 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 sí que está muy bien vamos a mencionar a un dominicano ilustre en Venezuela para que copemos la nota cultural Billo Frometa Billo Frometa definitivamente Billo Frometa ha sido el compositor y merenguero que más canciones le dedicó San Carleño dichosa de paso oíste Tony Raful San Carleño que más canciones le dedicó a Caracas y a Venezuela o sea cada canción de Billo Frometa y de las Billo Caracas Boys las Billo Caracas Boys sigue en Miami sus dependientes o sea siguen activos sí él todo el tiempo le cantó a Caracas lo bonito que era Caracas y a Venezuela y también esa es la Caracas que yo quisiera esa es la Caracas y la Venezuela que yo quisiera conocer luego le siguió por Porfi Jiménez es de la misma Porfi Jiménez y su orquesta era Billo Caracas pero la competencia en las dos izquierdas que habían entonces uno era Porfi Jiménez y la otra era Billo Caracas Boys entonces había como una competencia no se diga más gracias gracias a quienes no no esto se va en un solo capítulo en un solo de verdad yo creo que hicimos como dos horas sí sí dos horas no importa gracias a quienes llegaron a la parte final de esta conversación a Enrique Crespo a Genya Tejeda y a ustedes los que no se han suscrito háganlo activen la campanita comenten compartan den like y en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1